En el último episodio de Sin Subtítulos Sexto programa, sexto envío de la tercera temporada de Sin Subtítulos aquí en Radio LK Tenemos justamente a el director Gabriel Balanovsky, director de Mujeres con Pelotas Entraron la semana pasada, ¿cómo estás Gabriel? Buenas noches Trabajar en pareja es complicado Claro, básicamente decidimos priorizar la pareja y no dirigir más Hubo crisis durante la filmación No llegamos a armar la valija pero sí hubo debates de se terminó, se terminó Yo quiero denunciar como tres veces, dije no me importa más Road movie y vejez, ¿se llama así? No, el cine y la vejez sobre ruedas Pero quedaba mejor, hablamos de Gaby Michetti, ¿no? Bueno No, pero ¿qué es Gaby Michetti? Porque en todas las road movies, generalmente el personaje, el protagonista, descubre algo de sí mismo que no sabe Claro Algo de su personalidad No un lunar Un lunar no No Es algo interior Sí, tenemos a la directora del estreno De casualidad, justo Justo, pasaba por acá y nos atendió Natalia Meta, está en comunicación con nosotros Natalia, hola ¿Cómo te va? Todo bien, ¿cómo andás? Bien, ¿nombre completo? Nombre completo no lo voy a decir ¿Por qué no? Perfecto Porque soy famosa por mi segundo nombre, ya, digamos, así que prefiero ahora usar solo el primero Encribí un guión y empecé a buscar un director para el guión Ajá Y no encontraba Yo pensé que tenía que ser contada con cierto exotismo, con mucho glamour, con mucho humor, con mucha ironía, con todos los ingredientes Que muchas veces, cuando el resto del mundo está en crisis, es donde mejor le va al mundo audiovisual Bueno, hay que avisarnos, porque nosotros no sabemos Sí, sí Yo estoy hablando de la casualidad en el mercado internacional Golpista es, es golpista Ah, participallo, está bien Por año, después está con Clarín Está con Clarín Con Netflix Yo ya la avisé Yo ya la avisé Si es verdad, es grave Si es mentira, también es grave Coincido neta y plenamente con Eduardo Atención, usted está entrando en la frontera con el cine El destino final de la semana Le solicitamos mantenga encendido su celular Y le recordamos que los conductores tienen derecho a permanecer callados Todo lo que digan será usado en su contra Le damos la bienvenida a Sin Subtítulos Tercera temporada Séptimo envío de Sin Subtítulos Radio Sin Subtítulos Tercera temporada Sin Subtítulos que se ríe ¿Qué te reís, Liro? Gracias Del otro lado disfrutan de la risa de Liro Y este programa, ya dijimos como se llama Les vamos a decir que hoy tenemos un montón de cosas Por ejemplo, tenemos al co-conductor con... ¿Te dije co-conductor? Bueno, no importa Conductor El conductor o co-conductor también del cogollo Con nuevo corte de pelo, desarrolle Bueno, dos ciudadanos paraguayos de 32 y 27 años Y una mujer argentina de 34 Fueron detenidos por los efectivos policiales de la localidad bonaerense de Villa Diamanta En el partido de Lanús Al estar acusados de internar a una peluosa banda Que bajo la fallea de una pizzería vendía coca y de marihuana Hasta ahí... Hasta ahí un caso más De los que se dan este bello país Esto... Dio que pensar Dio que pensar que en realidad la vendían bajo un seudónimo Esta pizza tan rica O sea, era que yo llamaba y nos decía Tráeme la pizza con droga No, no Tenía un código Manejaban un léxico Usted va a la M dorada y pide el combo El cuarto de línea El combo grande Exactamente Pero acá era el combo Dolores Fonsi Hermoso país ¡Bravo! Cada día más hablaste país Para nada obvio Para nada obvio Y lo que claro Pero por qué asocian a Dolores tan bella a ella Dicen que le entra mucho a la Ricarda Pero... Exactamente Ahí está Hay una cosa que yo me llevé a preguntar Es qué podríamos... Qué combos podríamos hacer, por ejemplo Con comida y famosos Por ejemplo No necesariamente droga Claro A ver, por ejemplo Una comida de... Mirá, qué linda la pizarra Que me la traje y no ando Te doy una, tranquilo La única la pizarra que tengo Bien Por ejemplo Un combo de la nata puede ser Nos vamos a meter con Inad y Buenos Días ¿Quién de la nata? ¿Jorge? Sí, puede ser un combo Amplio, ¿no? Claro, amplio Grasosísimo ¿Raspirado cocaína? Bueno No, todavía no Es posible Puede que sí, puede que no Puede que sí Aún no, creo Bien Puede ser una cosa así El combo Belén Blanco, por ejemplo Que viene con Blanca Con bien en Blanca Pero puede estar asociado al combo Dolores Fonsi Por el Charu Claro El combo, ponele, no sé Pablo Echarri Asociado a... Con la caspa Con la caspa O a lo nacional y popular, por ejemplo También El combo Teresa Parodi Te viene con una ministra de cultura Sí, exactamente ¿Qué más? A ver, Lilo ¿Se te ocurre algún combo? No Bueno Bueno, re radial Lilo El combo Walking Dead, por ejemplo El combo podrido Que te viene medio vencido Te viene medio vencido El combo Lost El combo Lost no está directamente Hay un humo Abrí y sale un humo Un humo negro Es que tipo, perfecto, no había pizza Claro Exactamente No sé Tengo uno, se me ocurrió Pará, es la ronda de chistes esta? Tiene la música ¿Tiene ahí? A ver Puede ser el combo Chris Morena Tranquilamente Esa pega muy bien ¿Y cómo sería? A ver Es la que toma Chris Morena, claramente Para hacer todos los programas que hace Pega metafísico Saluda, querida, acá Me está acusando No Puede ser como es el combo huérfano El de Chris Morena Te viene con la hamburguesa Y no te viene con la gaseosa Sin cabito Claro No viene con algo Entonces, una cosa así Pero bueno Bien Estas son mis preguntas Está muy bueno Y bueno, por suerte desbarataron A esta banda de malhechores Que andaban vendiendo estupefa Eduardo debe estar muy contento Si nos está escuchando Que siempre nos ¿Vio la entrevista de Feynman con Fedeval? La leí No la pude ver Porque no me carga en el trabajo No Te caes más restringido Claro Sí A Fedeval le dicen Toma en coquita, ¿no? Como a todo el mundo Cocuchi Cocuchi, claramente Le dice ¿Pero vos te das cuenta El ejemplo que estás dando? Sí Me doy cuenta el ejemplo Pero yo no digo que está bien Eso Es un filósofo Fedeval Bueno En un momento le preguntan Viene un papá Y me dice Vos pibe Vos sos muy gracioso ¿En qué momento lo habrá visto a Fedeval? Un papá Sí, un papá ¿Quién? Bueno Y le dice Vos haces Mis hijos te admiran Por eso te pido que no digas eso ¿Qué hijos admirarán a Fedeval? Es la pregunta ¿Dónde lo ven? Pausa ¿Por qué admirás a Fedeval? ¿Quién lo conoce? Si es verdad Es grave Y si es mentira También es grave Pero por ejemplo Nuestra operadora Natalia Zuluaga Pongámosle que es el apellido Zuluaga Zuluaga ¿Admira Fedeval? No sé O sea ¿Hay algo para admirarle como mucho? No sé ¿Salea con una chica bonita? Bueno Por eso puedo decir que es un capo Pero no por eso lo admiro Bueno 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 Otras cosas Bueno Muy lindo Porque roba mucho también Como que roba mucho Y roba mucho Se está saliendo con una mina que es muy linda Él tampoco es un Brad Pitt Él no tiene 22 años Claramente Pero bueno No sé por qué no fuimos con Fedeval No pero está buenísimo que digas esto Pero él dice que tiene 22 años Sí Pero tiene como 35 Terminada la bonita Tanta cuestión Por favor Bueno Fernando por favor Nos aplica un poco de cordura Y tenemos varios medios Plataformas Dispositivos Por los cuales usted puede comunicarse A este programa Llamado Sin subtítulos Que así nos buscan en el Facebook Sin subtítulos Aparece un logo rojo y amarillo Nos ponen me gusta En la página Nos ponen como amigos En el usuario de Facebook Luego pueden buscar en Twitter Arroba sin sub radio Nos pueden Fabiar Mencionar Arrobar Arrobar Follow back Follow Friday Follow Friday Follow Forward Y Colochini También pueden llamarnos Tenemos un teléfono Lo quiere decir 4382 4368 Nos llaman Saludan Vamos a estar sorteando hoy Dos pares de entradas Para la película Gato Negro Para una función Black Cat Black Cat le quedaba bien Hay una película que se llama Gato Negro O sea que se llama Black Cat En inglés Que lindo sos Si podríamos decir que sería una Bueno Bueno si llaman Si llaman al aire Right now En cualquier momento de la noche Las entradas son de ustedes Si no Las vamos a sortear Por quienes las hayan compartido A través de nuestro Facebook Pero si no El que llama Se llama Sale al aire Grita Quiero las entradas Para Gato Negro Y se ganan un par de entradas No quiero un gato Coma negro No quiero un gato negro Claro Ni nada de eso Que negro se puso el gato Nada de esos chistes Y además Les recordamos Que tenemos una página De internet Que es www.sinsubtitulos.com.ar Donde pueden ver las noticias Donde pueden ver los estrenos Donde pueden ver Los recomendados culturales Donde pueden ver Guitar Donde pueden ver también Columnas también Que hemos subido Programas anteriores Programas anteriores Entrevistas Trailers Teasers Y fotos Pictures Posters Un montón de Cosas mal pronunciadas Por nuestro inglés de mierda Y también Ya le dije el Facebook Ah le dijimos el teléfono Llaman Gato Negro Y hoy ¿Qué vamos? ¿Sabe que no dijimos? ¿Quiénes somos? No dijimos ¿Y quiénes somos? ¿Y quiénes somos? Somos Matías Anetti Juan Patrien Mirabelli En la conducción Lirolein Usifor En la co-conducción Nati en la operación al aire Pablo Livo Nati en la producción Y tenemos hoy con nosotros A Martín Ligori Que va a ser su Columna de series Como todos los viajes Quiero adelantar un poco Sobre qué va a ser la columna Durante el día de hoy Me está preguntando mi abuela Está muy interesante Tu columna Martín Desde la cucaracha ¿No? Sí Desde la cuca Hoy el tema en particular Va por el lado De la representación De los latinos En la serie Yankees Ah, es un racista Es un buen tema Es un racista Porque si no No hay nadie Claro Y recuerdan a Karina Que dijo Karina Olga Casi latina Las chilenas son casi latinas Eso fue un comentario hermoso Va por ese lado Me contaron muchos chistes De Karina Yerlíne Que esta semana ¿Quién te puso chistes? Y ya sabés quién ¿Quién podría ser? Sí No importa Bueno Me encanta la gente Un saludo a la gente Gente NAP La gente Ah, sí A los chicos Gente NAP Por el paso Estuvo bueno Qué preciosos Estos chistes El chiste de Ana Ahí Muy bueno Esto me da el pie Para decirle que Ana Ahí Dije Dije mal el apellido O lo dije bien No, lo dije bien Berneri O Berneri La cuestión del tilde Es de otra índole Ajá Que es directora De Aire Libre Sí Que es directora También de otras películas Como Por tu culpa Que viene elaborando Todo esto de lo que es Los problemas familiares O como las crisis Los estancamientos De las relaciones Intrafamiliares En este caso una pareja Está en Leonardo Varaglia Celeste Cid en la película Claro Dicen que es la gran Película de la semana O sea La gran película de la semana Es un gran bajón Dicen ¿Por qué? Usted sabe Profundizando un poco esto Si quiere después No Ahora me profundiza Sí Ahora le des profundizo Diciéndole que Vio que acá somos Gente muy picante Yo siempre le busco Las críticas malas No encontré una crítica mala A la película Totalmente De verdad Mire que busqué Por eso le decía Ah te caíste Un saludo al Chano Bueno me tropecé Sí justo Un saludito Sí Bien Vamos a tener entonces A Anaí Berneri Vamos a tener también A Liliana A ver si lo digo bien Paonelli Exactamente Liliana Paonelli Es directora de Amar es bendito Película Nomenclada dentro de esto Que es el nuevo cine cordobés O el cine cordobés joven Que que vendría a ser Estadualer Catiel Vos que sos el especialista Sí en realidad Es como una especie De título mediático Que le dan al nuevo O sea con impacto sería Claro Lo que pasa es que La Universidad Nacional de Córdoba Como sería acá la UBA La UBA en la Ciudad de Buenos Aires Empezó a sacar una camada De jóvenes Que es mucho más vieja Y que fue toda la guardia De la revolución estudiantil En 1918 Pero siga Por favor No lo que No sé si recuerdan La primera etapa de Cinedo Que nos mandaban Los mail de Caravana Cine Eso ya era El nuevo cine cordobés Ahora está Santiago Loza Que también se dedica al teatro Y sacó un unitario Exacto Y sacó un unitario En Canal 7 ahora Que se llama 12 Mujeres ¿Liro? Sí, 12 Casas 12 Casas, perdón Que trata sobre La historia de 12 mujeres Y su relación con la religión Exacto Está muy buena Esa miniserie Los libros de la semana Así ya que Estamos Están caracterizados Caracterizados Por lucha de género Mucha Mucha inclusión Diversidad Mucha inclusión Y sobre todo Por la aceptación La aceptación Que hablamos esto De Amar es bendito Amar es bendito También Y por Aire libre Aire libre Ambas Ambas me parece que tienen marcado Después está X-Men Que vamos a estar hablando Y vamos a hacer un podio Sin subtítulos De tres películas Así, las tres seleccionadas Vamos a resumir un poco ¿De qué? De sin subtítulos Vamos a hacer directamente Tres Las tres Y vamos a mencionar El tercero El segundo Y el primero Esto nunca se hizo En los medios No, jamás De hecho Hasta pensamos En la música de Fox De presentación Qué buenas ideas Que tiene usted Muy buenas ideas Vamos a mencionar No, no vamos a decir nada De Fabián Que le mandamos un saludo Un saludo fuerte A Fabián Quinta Que la refresque Tuvo un problema No pudo venir La gente que nos sigue Que es Mucha Kilos de gente Que nos sigue ¿Cómo? ¿Sabe qué es? Por semana viene O Dani Capelletti Que estuvo la semana pasada Con su columna de La vejez sobre ruedas O el cine y la vejez O el cine Claro, el cine y la vejez Y las road movies Exacto Que estuvo muy interesante La columna transversal De Dani Capelletti Que hace cada 15 días Y lo alterna Con Fabián Quinta Sí Que hace la columna Flashbacks Que nos trae Un reconto Como pastillas De la historia del cine Embarañadas con la historia También la última vez Hablamos de cuando Los nazis fueron buenos Por ejemplo Sí Y bueno Fabián tuvo un pequeño percance Sí, me dijo que se viene la Nos comentó que se viene La columna sobre fútbol Porque viene el mundial ahora Faltan días para el mundial Crónica lo pone todos los días Creo que faltan 18, 19 días Sí, por ahí más o menos Vamos a hacer una edición mundialista Alguna vez Probablemente Es el único programa Que seguro que no va a ir al mundial Podemos asegurarlo desde ahora Estamos complicados el presupuesto Estamos complicados el presupuesto Pero Ah, sí, sí Nos dicen Sí, sí, sí Están entrando los fans Bueno, podemos asegurar Que no vamos a ir al mundial Y que yo tengo que ir al ¿Pero tenés que ir al baño? Sí Bueno, aprovecha ahora Y que vienen los cazafantasmas Exactamente Como la culpa es del conductor Te digo Rápido y Furioso Camina La muerte de Paul Walker Por eso Camina Entendió el título Muy original Durante las grabaciones Rápido y Furioso 7 Planteó un problemita O sea, se murió Paul ¿Qué hacemos? Dijo los productores Una de las opciones Fue cancelar el film La otra Poner unos gráficos computarizados Y la más razonable Que la cinta continuara Más razonable Para quién, ¿no? Pero que continuara Y serían los hermanos Los encargados de terminar la obra Que el actor dejó inconclusa Es por eso que Pueden ver En cinsubtítulos.com.ar Que se filtraron fotos del rodaje Que lo tienen al hermano de Paul Como protagonista Ahora bien Para el estreno Deberán esperar hasta abril Del año próximo Se vendieron Es así La empresa Sony Pictures Classic Así como usted lo escucha Gatilló Para adquirir Los derechos de la película Dirigida por Damian Cifrón Y producida por Pedrito Almodóvar Mirá Relatos salvajes Que aún no se estrenó Y estuvo pululando Por el festival de Canes En estos últimos días No sé si la vio la foto Con Cifrón, Canes Y otros menesteres Cifrón de Sroda Exactamente Los derechos de reproducción del film Que protagoniza Darín Escucha bien Leonardo Baraglia Oscar Martínez Erika Rivas Entre otros Aplicarían por ahora Los países de Estados Unidos Australia Nueva Zelanda Y dice que también En nuestro país En Chile Que son casi latinos Claro Un sol para los héroes Hace un par de semana Tuvimos novedades De Hablamos de Batman vs Superman Esta película El director Zack Snyder Publicó la primera imagen De Batman Muy cuestionada Ben Affle Lo vimos un poco infladito Con su batimóvil Ahora El comienzo de la producción En las locaciones De Detroit y Michigan Coincidió con que Revelaron el título Del crossover Que se viene Parece que va a ser Batman vs Superman Down of Justice Esto quiere decir El amanecer de la justicia También Largaron el primer póster De la película Donde se ve El logo de Batman Y el de Superman Como combinado Que se ve Si usted recuerda En la película Soy leyenda Si Se ve cuando hay un cataclismo Que el va por la ciudad Está en Superman Fíjese Esa imagen Si Y luego Vaya a Ciense Tuitos Punto com Punto ar Y vea La nueva imagen Lo nuevo de Nolan Así es Finalmente podremos ver Por ahora En forma de trailer Como Matthew McConaughey Me lo anoté acá Para decirlo Fonéticamente Matthew McConaughey Salvó al mundo En la nueva superproducción De Christopher Nolan Esto es bastante fácil ¿Cómo se llama? Interstellar Interstellar Matthew como le decimos En el barrio Junto a De Matthew Junto a David Oyelowo Que forman los principales Del elenco Conjuntamente con Anne Hathaway Que es tu ex Y Jessica Chastner Que también era tu ex Que les tiene una Aparición breve En el video trailer Que se estrenó Les estrenó para De la nueva cinta El director Del mismo del origen Está previsto para El 7 de noviembre Vamos Es la semana De la carraspera Podría ser Puede ser Porque sería La semana Que comenzó El frío Todos podemos poner Un parripollo Temperaturas Me encanta decir Este adjetivo Gélidas En la ciudad De Buenos Aires ¿Por qué? Con mucha necesidad ¿Viste cómo anunció? 2-3 grados Hoy a la mañana Usted estuvo ¿A qué hora se levantó usted? A las 6 ¿Qué temperatura hacía? No, 5 grados 5 grados Yo me levanté Hacia 4 A las 7 y media Por ahí 7 y 20 Porque hace más frío Cerca de las 8 de la mañana Era el pie Para que tires tu teoría Que me encanta Contala por favor Insisto con que hace más Pero buscala en Google Hace más frío a las 8 de la mañana Que a las 7 Que a las 7 7 y menos cuarto Te lo digo porque es así Yo estoy despierto de las 6 Y noto más frío a las 8 Bueno, que me cuenta Una pequeña cosita Que quedó de las noticias Que le compraron ya a Cifrón Esta película Que ni siquiera se estrenó En nuestro país Una película argentina Que ya está comprada Está bien, está mal ¿Usted qué hace cine? No, está bueno Como forma de distribuirla En otros países Que tal vez es lo más difícil Llegar Sí, en realidad Igual creo que lo que compraron Fueron los derechos De distribución Claro, justamente La forma de distribuirla En otros países Exactamente Ah, ahí va Perfecto Que en nuestro país Se va a estrenar el 14 de agosto La película O sea, todavía le falta Dos meses En realidad se va a estrenar El año pasado la película Pero por alguna razón O otra Que desconocemos Que desconocemos La produce Warner Brothers O sea, la produce Y la distribuye Warner Brothers Así que Sony, Warner Brothers Están todos Sí, sí, están todos Sony compró los derechos De distribución Pero la produce Warner Brothers La noticia del fin de semana Fue la ovación Que aparentemente recibió En Cannes Sí La primera de relatos salvajes Son diferentes historias Que no sé si van a tener conexión Por lo que estuve leyendo Son diferentes historias No, me parece que no tienen conexión Es la historia de Darin La historia de Grandinete Que está muy buena La de Grandinete Por lo menos lo que se ve en el tráiler Que está en un avión Que aparentemente se cae Y nada Y la historia relata Es como serían como los cuentos breves De los Simpsons Que pasan los capítulos Dice Acá en la página Sin subtítulos Es un puntuar casualmente Que la tenía abierta La tenías abierta Bueno, un beso también Y también está muy buena Me parece la historia Que hace Erika Rivas Si no la conocen Es María Elena De Casados con Hijos Loro Barranquero Con corte de Ringo Star Carita de Moneda Con corte de Ringo Star Bueno, que hace de una Esposa O de una recién casada De una esposa Agarra un infras Que hace una recién casada En la boda Que se vuelve loca Contra el esposo En medio de la boda Se lo quiere No, no No lo quiere Ni matar O sea, todo termina con R Sino que se vuelve loca Como que se arrepiente De esa situación Igual en el trailer Aparece ella Con el vestido Medio lleno de sangre Y ya Claro Está nominada Pero no se sabe quién mata Está nominada Al Palme d'Or La Palma de Oro La Palma de Oro Te la dije en francés Precioso Me salió Está bien, te salió lindo Gemma Pelle Matisse No, Gemma Pelle No, por eso Ah, Comandutapelle sería Comand Sabatres bien Bueno ¿Qué hay? ¿Hay recomendados esta semana? ¿Qué tengo que hacer Si quiero impregnarme De la cultura citadina De Buenos Aires? Hay recomendados Hay varias cositas Está menos cinéfila Que la semana pasada Por un lado Esta es una recomendación Que viene acompañada Personal Porque la fui a ver En el Teatro San Martín En la sala Casa Cuberta Se está dando la obra El luto le sienta a Electra Que es de Eugene O'Neill Y está dirigida Por Roberto Sturua Es una pieza tragicómica Que está protagonizada Por Leonor Manso Por Paola Krum Y por Pablo Britscha Que en realidad No está protagonizada Por Pablo Britscha Pero yo lo puse Como protagónico Porque realmente Se come la obra Este Hace, digamos Un personaje Que es el personaje Que media Entre la tragedia Y la comedia Bien, bien Y la obra está Como el nombre lo indica Basada en la En la triología Trágica de Esquilo ¿Dijo la trología? Triología Me pareció Queriendo una triología ¿No? Y una trología También estaría bueno Una triología Así Es lo que hace Todos los días Pablo Todo los días Las SS te quedan En la puerta de la radio No, a mí me mandó un mensaje El otro día Pablo Olivonato Y nuestro productor Que está Que no la mencionamos Que le encanta la trología ¿En serio? Sí ¿Se va a tirar las cartas? Se va a tirar las cartas Se hace tirar y chinga En el verde y white Perfecto, por favor Bueno Y está basada en la triología Trágica Es una tragedia griega Esquilo Que se llama La Orestiada Que toma y reformula El mito de Electra Las funciones se realizan De miércoles a sábado Paraguayo Electro Sí Bien De miércoles a sábado A las 8 y media Los domingos a las 7 y media De la tarde El valor de la entrada Es de 100 pesos Y los miércoles Es el día popular A 45 Vayan a verla No se asusten No se asusten Dura 2 horas Pero es tremendo Lo bien que se llevan Y eso nada más Lo logran buenas actuaciones Leonor Manso Se come La obra ¿La qué? Se come la obra Es una excelente actriz No dejen de ir a verla Bien Por otro lado Este sábado A las 12 Ya sería casi la madrugada Del domingo 23.59 Está anunciado En la página de internet La bomba del tiempo Festeja sus 8 años En la ciudad cultural Conex Y entre los invitados anunciados Están Villa Diamante Y El Bordo ¿El Bordo? El Bordo Es una banda Sí, sí La banda de rock Perfectamente La conozco Ale Kurz Su cúspide en los 2008 Su estribos Cuando éramos unos adolescentes Ha ido decayendo Bueno Promete hacer una noche de fiesta Así que aquellos que tengan ganas de divertirse En el Conex La bomba como siempre Pero el sábado a la noche El sábado a la medianoche Suelen estar los lunes Ellos tipo 7, 8 de la tarde A la hora de Buster Office Sí Suelen estar los lunes Y cada tanto hacen un sábado Una fiesta bomba Con invitados Y esta tiene en particular Que están festejando sus 8 años Las entradas se pueden adquirir En el lugar O anticipadas Con descuento 70 pesos Y en puerta 80 pesos Así que el que tenga ganas de bailar Meterle punche al sábado a la noche Muy buen plan ese ¿Meterle, cómo, Lilo? Meterle punche Claro Como decía nuestro conocido Alejandro Romayo Un saludo Sí Y por último La Compañía Nacional de Danza Contemporánea Presenta un nuevo espectáculo Que se llama Sansón Este Y se lleva a cabo En el Centro Nacional de la Música Y la danza Con entrada libre y gratuita Sí Y se puede ver la pieza Hasta el 14 de junio Todos los jueves, viernes, sábados A las 9 de la noche Obviamente que está basada En la historia de Sansón Sansón Que el pelo, ¿no? Exactamente El temita de que se le sacaban En su cabellero ¿Era Monzón? No Ese es un boxeador Que Susana dijo esta semana ¿Qué dijo? Que era violento Por eso se paró Sí, hablando de Monzón Pero se pone Bueno, se enojó Al conductor Perfecto Y por último Para los recomendados de TV Tenemos para recomendarles Varias opciones de película De película De películas De películas Sí, sí, sí De películas para el sábado A las 10 de la noche Ustedes eligen A ver Batman, el caballero de la noche Por Space Muy bueno La están pasándose En Space De enero la están pasando Salí con el lateral Y vamos Y vamos Gran película El Padrino Por TCM El Gran Pez Por MGM Bien Charlie y la fábrica de chocolate Por TBS Así que ustedes se elijan Igualmente Como siempre Todos nuestros recomendados Y nuestras noticias Y todo está en la página Sin subtítulos Y ahí podemos Estamos promocionando bastante No, bueno Yo voy a decir que Siendo las 10 y media Vamos una tanda Porque tengo mucha sed Y ya venimos Vos tenés que ir al baño Dale, vamos Sin subtítulos Escena 1 Plano 2 Temporada 3 RLK Sos vos 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 RLK Sos vos RLK Sos vos Vos Escuchate Sin subtítulos La alfombra roja de narrar Seguimos en Ahora sí Segundo bloque Sin subtítulos Son las 2231 Para ser más preciso Deben estar No sé Porque dije 2231 Ahora que lo digo Podría haber dicho 2230 Pero Hoy tenemos Recordemos La entrevista con Anaí Berneri Perdón Estaba tomando agua Tenía mucha sed Porque comía algo Livianito Entonces me iba a estar dando sed Anaí Berneri Que estrena ¿Cómo estoy? Estrena Aire Libre Aire Libre La nueva película De Leos Baraglia Con Celeste Y después tenemos La entrevista O antes En realidad Tenemos la entrevista Con Liliana Pagonelli La directora De Amar es bendito Que es como una especie De sorpresa Dentro de los Estrenos de la semana Podría ser una película Más de cine independiente Que ya se estrenó en Córdoba Hace un tiempo Y llega ahora acá La historia de una pareja lesbiana Que se mete Una nueva personita Varias personitas Y se propone Tener Exactamente Varias personitas Y se propone Tener una relación abierta Pero esta relación abierta ¿Qué pasa? Con quién se mete Con un hombre No con una mujer Y es raro eso Y es raro también Y tenemos Entradas de Sorteo de entradas De gato negro Y Liro está pidiendo que Que llamen al aire Y el que llama al aire Y sale al aire Se las gana ¿El teléfono es? El teléfono es 43824368 Exactamente Seguimos pidiendo El desvirguen telefónico Por favor Sin falta Y sin demora Necesitamos que nos desvirguen Telefónicamente ¿Qué sigue ahora? La columna No, no, no Las noticias Te estoy haciendo señas Hace 40 minutos Que tengo Mío No estoy El ancho Y el 7 Y no me cantás el truco Bueno Vos me querías contar Que Alfonso Cuarón Alfonso Cuarón y su futuro ¿Viste qué? Le cancelaron Believe esta semana Habíamos hablado Esta semana En realidad La semana pasada ¿Cómo era? TBS no La cadena Sí, no No, TBS no En Warner No importa Bueno Hagamos cuenta Que no dije nada ¿Qué es lo que le pasó a Cuarón? Se encontró Una semana sin hacer nada Y entonces ¿Qué hizo? Bueno Me voy a comprar el Clarín Sí Me imagino Me voy a comprar el Clarín Me empiezo a leer El diario del domingo Dijo Bueno A ver Que encuentro Que encuentro Que encuentro Y le dieron un laburito Le dijeron Encontrar el clasificado Sí Le dijeron Estuvieron en el 59 Y se pasó un poquito Le dijeron Toma Warner Brothers Hice una entrevista Bueno ¿Cuántos años tenés? ¿Vivís con papá o con mamá? Le dijeron Bueno Manejas el Excel Exactamente Manejas Office Sí Están complicados Sabes hablar inglés ¿Qué pasa? Está saliendo ¿no? La Tortuga Ninja ¿Cómo? ¿Y entonces qué le dieron para la unidad? Le dieron Animales Fantásticos y Donde Encontrarnos Que es como la especie del spin-off de Harry Potter ¿Cómo? ¿Qué le dieron? ¿Animales Fantásticos y Donde Encontrarnos? ¿Qué es? Hablo indio pero hablo un poco Exactamente Que se llama Fantastic Beasts and Where to Find them Te estás costando un montón de... ¿Cómo vamos con el inglés? Este momento ¿Cómo serían a ti? No, no sé No escuché bien que digas Claro No entiendo Es inentendible Eh, es Animales Fantásticos y Donde Encontrarnos O sea, decirlo en... No te metas vos Fantastic Beasts and Where to Find Them No, no Porque le dijo al productor Que se llama Where to Find Them Bueno Que en realidad este spin-off es un libro que lee Harry Potter Exactamente En la facultad, colegio Que va a él Y... Howard 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 El Castillo Mágico La Escuela de Magia Y de acá se va a hacer un spin-off ¿Qué se va a hacer prontamente en algún momento? Y luego le dieron Le dijeron Toma, también tenés un laburito ¿Estás al dope? Estás al dope Viene una changuita Haceme part-time Se llama The Overlock Hotel Que es la precula del clásico terror de Stanley Kubrick El Resplandor ¿En serio? Exactamente Y en realidad la película no va a tratar sobre Sobre lo que es el personaje Jack Torrance Que es el que hace Jack Nicholson Sino que va a tratar un poco sobre Lo que es el hotel Y toda esta especie de fantasmas Que se dan en la película El Resplandor O sea, todo eso que se cuenta en la película Así como Que es lo que adorna la historia Digamos Que de a poco te vas enterando Que el hotel Tiene Tiene un par de presencias extrañas Sí, sí, sí Bueno Se va a saber qué es Bien Exacto El guionista Va a ser el guionista de Walking Dead Glenn Massara Que también es el productor Y a ver ¿Qué es lo que pasa? Sí La película se va a hacer la precuela Y paralelamente Stephen King sacó el año pasado O paralelamente no Porque esto ya se venía armando Sí Y Stephen King justo el año pasado sacó Exactamente Se venía armando de esa forma Sacó la secuela de The Shining Que se llama The Doctor Sleep Que cuenta Que usa Sleep No entiendo No, no Cuenta lo que es el futuro De lo que es estos personajes De Jack Nicholson De Jack Nicholson Y de lo que es los personajes de The Shining Es decir Va a salir la película de la La precuela La precuela del resplandor Y a su vez Stephen King sacó el libro De lo que sería la secuela Lo cual El año pasado Exacto Nos arma la trilogía Si te vas a pensar Pues probablemente saquen la trilogía La tercera parte En Nada Una vez estrenada esta Claro Porque se va a armar la trilogía Muchísimos años después Y probablemente venga una remake O una versión en serie O en 3D O en 3D O en cómic No sé No, pero esa película asusta de verdad Sí, sí, obvio La escena del ascensor Que sale Y borbotones la sangre Me parece que está anticoagulada En los Simpsons Sin televisión y sin cerveza Homero pierde la cabeza Algunas alimañas y yo Vemos que el plan no avanza Bueno Caminando hasta el amor Bien Porque este lunes 26 de mayo A las 22 En Telefe se estrena Camino al amor Protagonizada por Karina Zampini Tu Me dijiste que el mejor actor Que viste en tu vida Sebastián Estebanés Y Juan D'Artés Los mismos responsables Desde el gran éxito Dulce Amor Culebrón que mantuvo Casi dos años Te mantuvo en vilo Que no podías dormir Me decías que estabas muy angustiado Por lo que pasaba No lo entendía Como pudo haber durado dos años Bueno Le cuento que Bueno Usted sabe Se habrá percatado Que a las 22 La serie va a competir Con el Zabeca de Bolívar Claramente Con Tinelli Marcelo Hugo Viste que está Avenida Brasil Ahora Que empieza más o menos 10, 10 y media Para competir con el Zabeca Va a estar a las 22 Perdón Camino al amor Va a estar a las 22 Cuando Avenida Brasil Repliegue Se vaya Si porque se está terminando Se está terminando O sea va a empezar Como media hora Camino al amor Cuando Avenida Brasil Se vaya Va a estar una hora Extendido Para competirle Al Zabeca de Banfield Si Está toda la familia Quique Estebanés produce Sol Estebanés actúa Sebastián Estebanés Actúa Entre comillas Adolfito Estebanés Trae los saladitos Están todos En la producción Bueno Va más o menos así Mire le voy a contar Porque es hermosa El culebrón Te va a desenganchar mucho ¿Tiene algo que ver con gente con plata? No Es así Rocco Colucci Que es el personaje De Sebastián Estebanés Radicado en México Celebra su boda con Guadalupe Sofía Rica No sé Bien Sofía Rica es ¿Qué tal? La No me sabe la palabra Buenísimo Gracias Liro Le pasen radios Es familiar de Cris Morena Está casada con Con esa beca de Banfield No, no Las chichas ¿Con quién? Creo que Ah, con Tomás Yankelevich Con el hijo Que era la que participaba En Quitapenas Claro Por eso participa en tantos Digamos En tantas series Y tiene tantos papeles principales En comedias musicales Y aparte que está bastante buena Yo mientras me voy preparando Que Bueno Sí, bueno Entonces Coco Ya me perdí Más o menos Vuelve de México Y se vuelve a encontrar Con Karina Zampini La misma pareja que hizo Dulce Amor Que tenía la empresa De golosinas Pero ahora Lo que los reúne Es una mudancera que tiene Una empresa de mudanzas Verga hermanos puede ser No, no aclaran Va a estar Mariano Martínez Ah, Mariano Martínez vuelve Que se va a estar morfando La China Suárez Acá en la No, pero ahí no hay código No es la cosa de No, ya se separa Pero Cabré cambia de mujer Como de ropa interior Muchachos Sabes que hacer una ficción Lo estoy preparándose Sí, qué tal Marca la vuelta también Porque el papá de Sebastián Estebanés Va a estar interpretado Por Rodolfo Bebán Que va a ser Armando Colucci Ajá Después de 10 años Vuelve Rodolfo Bebán A la televisión No, no sé por qué Asocié a Colochini No, no Colochini no Bueno, parece que se reencuentran Son los mismos personajes No son los mismos personajes Pero son los mismos actores Con otro universo Paralelo más o menos Y bueno, básicamente esto El 26 de mayo Que es este lunes Ahora dentro de dos días Sí A las 22 horas Se estrenan No veo mucha Lo que pasa es que no veo mucho Telefer Camino al amor ¿Y cómo es la canción? Sabe que no la tengo presente ¿La sabe? No Está haciendo ruido esto Bueno, es la preparación Perdón No Claro, está dispuesto No la tengo presente Recuerdo la de Dulce Amor Porque me lavó el cerebro Y obviamente A ver, es una versión que corre Dulce Ardor podríamos haber Que corre en los medios Que repitieron Que repitieron La dupla principal Porque en su momento Atrajo mucho la audiencia Bueno y vamos a escuchar ahora Una versión de Me first And the imi imi imis De Somewhere over the rainbow Pero lo dejo fuera Lo dejaste afuera Bien Pasaba el tema Somewhere over the rainbow Exactamente Es una reversión De esta película Digamos es Un tema reversionado Este tema famoso De la película Es también una obra Una comedia musical Etcétera Etcétera Bien Hablando de todos los etcétera Me gusta la palabra etcétera Para escribir este programa Porque es una concatenación De etcéteras En vez de Ancha Alameda Como usan en duro Vamos a hacer En el siguiente etcétera De este programa Que se llama Sin Subtítulos Tenemos a Liliana Paonelli Enganchada por hablar con nosotros Directora de Amar es Bendito Liliana ¿Estás ahí? Sí ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien Bien Gracias Bien Bueno Primero Una pequeña duda Que me quedó Que es parte ¿Qué es este nuevo cine cordobés? Digamos La película Ya fue estrenada en Córdoba Y se estrenó ayer acá En Buenos Aires ¿Esto es así? Mira, en realidad Hay una información Que está circulando en la web Pero el estreno Se pasó para julio Bueno Es una situación Que venimos pasando Desde septiembre del año pasado La película esta Se estrenó en agosto Bueno Porque es una película cordobesa Las protagonistas Son cordobesas Bueno Excepto dos actrices Que son de aquí Entonces Pensamos mejor Estrenar allá En Córdoba Y luego venir a Capital Pero luego en Capital Se fue dando Una situación Que puede ser Muchas películas argentinas Que es que no No hay sala No hay lugar No hay lugar Vienen muchas películas Tanques De las llamadas Tanques Y entonces Bueno Estamos en una situación De espera Que bueno Esperemos ya Que se termine La espera en julio En julio Sería pasando La fiebre mundialista Sería viste Que Ay espero que sí El año El año se divide Antes del mundial Después del mundial Es como que quedó Ya plasmado Para todo Sí Aunque te digo Si me dan una fecha En el mundial No importa Porque sería para mí Una posibilidad Aparte para la gente A quien no le gusta el fútbol Que no sé si es mucha gente Pero bueno Hay gente que busca Una alternativa Y eso podría ser Bueno Y Amar es bendito Nada Estuvimos Veniéndonos un poco En la historia esta De Mecha y Ofelia Una pareja ¿Qué pasa? ¿Qué nos podés contar Digamos De la película? ¿Qué pasa en la película? ¿Cuál es el conflicto? El conflicto Es de una pareja De dos mujeres A partir del momento En que una de ellas Se entera Que la otra La es infiel Bueno Ahí empieza la película Y toda la película Narra los intentos De una y de la otra Por tratar de De ver si se puede salvar Lo que hay entre ellas Claro Porque no es que Una se entera Y se pudre todo Digamos Intentan ellas No No se pudre todo Porque incluso La que Digamos La que gorrea la otra La que le es infiel También sufre esta situación Mecha No es que Sí No, no Que Mecha es la que engaña a Ofelia Claro Mecha engaña a Ofelia Y digamos No es que la pasa bien Porque La Ofelia La pone contra las cuerdas Y le dice Bueno Decidí Si no podés decidir Yo me voy Claro Pero la otra No No tole de esa situación Digamos Está entre la espada Y la pared Ella siente Que si deja a una Se muere Si deja a la otra Se angustia Y no sabe Cómo dirimir esto La otra es Ana Laura ¿No? La otra La tercera es Ana Laura Ajá Entonces bueno Un poco por iniciativa De Mecha Intentan algunas soluciones Que no hacen Sino agravar más La cosa Es como que hay una culpa Ahí no de Mecha Que está tratando de No es culpa Digamos que yo pienso Que Mecha Bueno no sé Tendría que ver la película Y cada uno sacar Su propia conclusión Pero Mecha Actúa bastante egoístamente No lo hace con culpa No lo hace porque Ofelia le da pena Sino porque No puede dejarla O sea todavía Quiere o no puede Desapegarse de Ciertas cosas de Ofelia Pero no sabe O sea es como que Sigue con Ofelia Pero tampoco quiere dejar A Ana Laura Es como que Ah no para nada Para nada Quiere todo ¿No? Quiere todo Bueno y las cosas Son más difíciles Entonces En estos intentos Alocados Que hace Mecha Que propone Las cosas no le salen Como ella supone Le salen de otra manera Dice que en estas cosas Uno en la vida real Siempre termina Como uno no se imagina Bueno Pienso que algo parecido Le pasa a Mecha ¿Qué tal Liliana? Lirola y te saluda Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y te hago una consulta Una pregunta Que tal vez apunta más A lo que es La producción de la peli ¿Laboraste con Con los El casting Son todos actores Y actrices Son cordobeses Son de Buenos Aires Que apuntabas A tener por ahí Actores de la capital O con más nombre O buscaste Laburar con gente Que fuera de Córdoba Una pregunta Tal vez para quienes No están digamos Muy o no saben Mucho de la película Y relacionado A lo que preguntaba Matías anteriormente Sobre esto Esto que se está llamando Nuevo cine cordobés Mira la película El proyecto Tiene muchos años Y la verdad Que no me guía Por ningún criterio Especulativo De decir Voy a llamar a tal actriz Porque tiene más Renombre que otro Yo desde un principio Vi a las actrices Que finalmente fueron Interpretaron Mecha y Ofelia Bueno la actriz Que interpreta a Ofelia Es Mara Santucci Es una cordobesa Que es muy amiga mía Trabajamos ya hace Muchos años juntas Entonces no me costó Verla en ese rol Y con la actriz Yo soy de Mecha No es cordobesa Es una rosarina Que vive en Buenos Aires Que es muy conocida En el teatro Es Claudia Cantero Y bueno La vi muy bien Para ese papel Y me pareció Que entre ellas dos Podía haber Onda Tanto a favor Como en contra Digamos Podían funcionar En los dos sentidos Y bueno Después conocí A Carolina Solari Que es la tercera En discordia Es una actriz Porteña Y de estos cordobes Que también se integra Este terceto Digamos Que se llama Carlos Pozzantini Que es Porque en un momento Mecha le dice a Ofelia Que bueno Esto de que bueno Para equiparar Digamos Vos también Es como que Hace un pacto De que vos también Podés cagar De alguna manera Y Ofelia Elige un hombre ¿No? Claro Este Claro O sea Pasan seis meses Ofelia Se da cuenta Descubre a que Mecha La siguen ganando Entonces ya Resignada Le dice Bueno Está bien Si vos vas a tener Un amante Yo me voy a conseguir una O sea que después Bueno Es este personaje Es como que Forzadamente Pasan a tener Una relación abierta De manera forzada Digamos Claro Es forzada Un poco compulsiva Uno no sabe Si es por venganza Si es Juega mucho El resentimiento Con estas competencias Estas rivalidades Que se dan Y bueno Si que uno No mide Las consecuencias Digamos yo creo Que Ofelia Actúa un poco Por desborde Un poco Por ansias De vengarse De ella Por ver Que le pasa Si ella Se trae un amante A ver Que le pasa A Mecha Claro Y bueno No perdón Intente Quería intervir Pero quería preguntarte También Cuáles Vemos O digamos Que en la película No Pareciera estar Una etapa más adelante Que los prejuicios Que trae la sociedad O que traen O los resabios O los prejuicios Que habitan en algunos Yo diría que la mayoría Habita ante el país Esto de que No El problema No es el género Digamos No hay ningún tipo De problema En sí Digamos No es una crisis Porque es una pareja De mujeres Digamos Está como superado Ese problema No Está como no planteado Claro No pasa por ahí No pasa por la identidad Digamos Yo abordé El tema Este en una película Anterior Que se llama Lengua materna De una mamá Que se entera Que la hija Es lesbiana Y bueno Ahí si se jugaba Más esto De ser o no ser De reconocimiento De una hija homosexual Pero no Aquí No está jugado En ese Ese conflicto Está todo Todo acomodado Por sentado Y en ese sentido No hay No hay problemas Yo creo que Es un poco más Más existencial O va a otros aspectos Del ser humano Más Este Bueno Más Más interiores General Sí No tiene que ir con la diversidad Tengo acá Somos malos Acá sin subtítulos A veces nos ponemos Medios mala onda Ajá Tengo una Yo te voy a leer Nada más Una pequeña crítica De la película A ver Y vos podés Contestar o no contestar Subirte o no subirte Para Alta Peli Este portal de películas Le mandamos un saludo muy fuerte Santiago Balestra Opina sobre el guión Este guión Textual Desde lo estructural Es un muro de ladrillo Bien construido Se sabe Se entiende Donde vienen los puntos de giro Pero las fallas Son principalmente Diálogos acartonados Y carentes de subtextos Sumados a acciones forzadas Y alguna que otra escena Que no suma ni resta A la situación Como la de la banda Del cuarteto final De la película Que eso Mucha gente lo Dijo que estaba bueno Acá lo ponen como algo malo Una simple historia De enredos Que perdió el camino Una película que fue Incuestionablemente Escrita con el corazón Pero no supo O no pudo O no quiso dar lugar A la cabeza Para que reescriba Ahí está hablando de que Parece que la crítica Va a que el guion No está reescrito No sé si tenés No, pero mira Creo que la crítica Igual cada uno Ve lo que puede Lo que quiere Y lo que puede No sé No lo conozco al crítico Bueno Pero bueno Entiendo que ahí Un poco se contradice Porque primero habla De un guion sólido Y después dice Que bueno Que algo no le cierra Sí Yo no sé Puede ser A mí el final Me parece jugado A mí me cierra El final de la película Cierra con la letra De una canción Que yo me preocupé En comprar los derechos Porque no podía ser Otra canción Tiene que ver Claro Hay una estrofa De la letra Que cierra Que hace resignificar Todo lo que Todo lo que habla La película Y me pareció Perfecta Para la película Y además La película Es como que En ese momento Al final Se hace un desvío Se hace un desvío Del énfasis De la película Porque Estamos con ellas Con la protagonista Con sus Sus desesperaciones Entonces Y en un momento Siento que Se abre Se abre Una salida Algo inesperado La verdad Se saca del lugar Cómodo En que uno está viendo Esa historia Tres mujeres Tres mujeres Y de pronto Bueno Son cosas que también Pasan en la vida No sé No es tampoco Tan realista La película Pero No, no Este Me parece que Si uno quiere Verle La vuelta Se la ve No, no es un final Descolgado Ok Disculpa nuestra malicia Ya no tenemos Más comentarios malos No, lo único Que te quería preguntar Es si la película Se estrenó En agosto El año pasado Se estrenó En agosto En Córdoba En Córdoba Y no estamos En Córdoba Nosotros Pero asumimos Que no estará más En cartelera La película O sigue estando En algún lugar Digo Mira Está circulando En algunas salas A veces me la piden De cine clubes Entonces La película Está circulando Y está En festivales Gays Internacionales Estuvo en el festival De Miami Y en el de Torino La semana pasada Entonces la película Se está viendo Pero bueno Todavía en Buenos Aires Está complicada La ciudad Está complicado Pero bueno Esperemos que en julio Se ve Yo confío en que así va a ser Bueno Perfecto Desde acá Le agradecemos a Liliana Muchísimas gracias El contacto Bueno, gracias a ustedes Y bueno Le mandamos un saludo Y bueno Para julio Capaz podemos Otra vez Cuando sea el estreno acá Podemos salir otra vez al aire Y charlar ¿Qué te parece? Dale, cómo no Bueno, muchas gracias Gracias, eh Hasta luego Bien, pasaba Liliana Paonelli Sí, ya voy Un segundo Liliana Paonelli Directora de Amar es bendito Esta historia De esta pareja De chicas gays Que tienen un conflicto Con una tercera en discord Y entró un cuarto en discord Que parece que tienen Una Una situación No como la que tuviste vos ¿Qué tal? Recién No, es que Estabas ocupado De arreglar algo Tuviste que Un problema de una pérdida Que tenías Sí ¿Querés comentarnos algo? No, bueno ¿Por qué ponen eso? Están acusando de algo De que no tienen pruebas Primero Para empezar No hay pruebas Y si hay pruebas Bueno Hay una prueba Que todavía quedó ahí ¿No? La prueba Se están riendo mucho Atrás de cámara A una de Escucho leves señales de vida Bien ¿Nos querés contar algo De tu corte de pelo? Que no Ah, no Que bueno ¿Querés chiviar? Dijiste Los voy a mencionar en el programa ¿Habís? No, porque no No me garpan Entonces no los voy a chiviar ¿Cuánto barato te salió, no? Tres y medio Está el real Pero ¿Cuánto te salió? Tres Ah, tres y medio te salió Tres hasta cinco Como cauterizado Entonces Contame por favor Me interesa un montón No, bueno Vamos a hacerlo breve Y luego nos vamos a A la pausa A la pausa Pero tranquilo No Contanos por favor ¿Hiciste un shot de queratina? No, el cauterizado Es una especie de alisado Pero en realidad ¿Qué es lo que te hace? Te nutre el pelo Mirá que lindo eso que me contó ¿Y qué, por ejemplo, con qué? Con una savia Una leche de algo De coco, de almendra Una leche de mono Vamos a sacarle una foto a Catri De ese nuevo corte Y la vamos a subir Y la vamos a subir Y nosotros nos vamos a La pausa Sí Y enseguida volvemos con más corte de pelo Y más sin subtítulos Dale Sin subtítulos Tercera temporada En etapa de desarrollo El jueves 29 de mayo FENARCOM invita al encuentro de juventud y comunicación Si sos estudiante, trabajador, comunicador dentro de los medios de la economía solidaria O simplemente tenés interés en la comunicación Podés participar de una jornada de charlas, debates, información y mucho más Encuentro de juventud y comunicación Jueves 29 de mayo Embalcarce 326 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Entrada libre y gratuita Inscripciones www.juventud.fenarcom.com.ar FENARCOM Federación Nacional de Radios Cooperativas y Mutuales RLK Tu voz RLK Escuchate RLK Sentí en el aire Escuchate Sin subtítulos Escena 1 Plano 2 Temporada 3 En Sin subtítulos También hay lugar para la producción en serie Con Martín Ligori Repasamos las ficciones destacadas de la semana 22.56 en la República Federal de Buenos Aires Mientras le cuento que en Kuala Lumpur Este lugar tan alejado de nosotros Son las Acá dijimos 22.56 Allá son las 9.56 del sábado O sea, ya es mañana O sea, ya pasó el programa, por ejemplo El programa ya pasó Sería A esta hora te estarías levantando Con un cafecito con leche Un matienzo con facturazas Una factura En Kuala Lumpur Imagino que para conseguir yerba Mate Debe ser complicado Para conseguir otro índole de yerba No sería tanto Así que las 10 de la mañana Casi en Kuala Lumpur Y en Managua, Nicaragua Decía en el disco de Manu Chao Sí, sí, sí Tenemos dos horitas No, tres horitas menos Las 19.56 Casi las 8 de la noche La gente está por salir a comer Nosotros nos estaríamos juzgando Para hacer la reunión de preproducción Estaríamos algunos haciendo algunas cosas Otros haciendo otras Supongo que no haría tanto frío, ¿no? En Nicaragua Están en pleno verano Mientras Retorna ¿Qué temperatura hace en La Feliz, por ejemplo? ¿En La Feliz? Sí No sé, te tiro Porque viste que siempre en La Feliz Hace mucho menos Bajo cero La temperatura ¿Y qué horario sería en La Feliz? ¿Es el mismo horario que acá? Y entiendo que sí Sería el mismo país Parte de la República Federal Argentina Claro Pero se acuerda que hubo una época ¡Qué hora pudo! Sí ¿Se acuerda que en una época Hubo horarios diferentes? Es verdad Pero aplicaban para el lado de Mendoza, San Luis Mendoza, exactamente Que es una república Que pone ese separador Porque desconoce Porque es extranjera Es una república separatista San Luis Prácticamente Porque el único vínculo que tiene con el Todos los días lo mismo Sí, ya sé que todos los días lo mismo Soy tu padre Sos extranjera No, lo que puedo decir es que En Buenos Aires Hace 7 grados 9 décimas Ah, pero está para que Te vayas por ahí, ¿no? Si le calcula Bueno, hablemos Si le calculamos Más o menos Lo que En Parque Plata Deben ser 4 grados menos Deben ser 3, 4 grados En esta noche La gente no debe estar mucho Para salir a la calle, ¿no? No, bueno Puede ser la famosa Cucharita Y hablando de cucharita Quiere leer las redes sociales Sí, estaba leyendo justamente acá Le mandamos A toda esta gente Que vamos a mencionar ahora Le mandamos un saludo Y un gran beso ¿No es cierto? Exacto Lucía Loria, por ejemplo La chica que nos hizo Las fotos tan bellas Que pueden ver Porque si quiere ganarse las entradas Se puede comunicar al programa Al teléfono Al teléfono 4382 4368 Exactamente Te pones Gato negro El cinturonga Y nos desvirgás Telefónicamente Mirá que lindo que estás Luego Un saludo también a Dani Cappelletti Columnista estrella Exclusivo Artista exclusivo De 100 subtítulos También Que dice Si estás aburrido Y te sobra un millón de pesos Vení a invertir en una película mía Y si estás aburrido Pero no tenés plata Escuchá 100 subtítulos Bueno Y yo los dos decimos Si tenés plata Podés venir a invertir Con nosotros Por favor Un millón Con 600 pesos podemos ser ¿No? Cerramos más o menos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué quería decir usted con ese gesto? No, nada más ¿Algún saludito más? Yo mando un saludo más Sí, mande Le mando un saludo a Marité Porcio Que es mi profesora de Pilates Y que me está escuchando Perdón Profesora de Pilates ¿Qué? ¿Está buena? Es una chica casada ¿De qué consta la clase por ejemplo de Pilates? ¿Es en una pileta? No Pilates Lo hace Siempre pensé que Pilates Será porque eran piletas Si esta profesora de Pilates Viene ahora Y nos dice Matías ¿Qué tal? ¿Cómo estás profesora de Pilates? ¿Y Poncio? Elonga Sí Hacé flexiones De arms Y te hago 7, 8 No, no, no O flexiones De legs De legs Puede ser un poco más Más Las hago delante tuyo ¿Vos qué haces? Asumo que las seguirías Hasta donde pueda Mira el ojo ¿Qué? Estás divino Tenés una especie de fijación Bueno Con el orificio Luego ¿Hemos terminado con Twitter? No Con Twitter tenemos un montón de gente que nos menciona Por ejemplo Canty Marcó como favorito un tweet nuestro ¿Sabemos quién es? No ¿Le mandamos un beso? Sí ¿Por qué no? Porque nos mencionó Naty Zuluaga Nuestra operadora También marca muchos favoritos Le gusta Fabiar sería ¿No? Exacto Así estoy hablando bien el lenguaje La gente de pájaros en la noche También Un gran programa Lo estuve escuchando esta semana Hablaron de mitología De pájaros Hablaron de pájaros En su programa De pájaros en la noche Estuvo muy bueno esta semana Le mandamos un saludo a los chicos Muy piola Espíando la noche También otro programa También De la casa Radio LK En pájaros en la noche Espíando la noche Espíando la noche Que entrevistaron Hermosa nota a Larry de Clay Que se cortó ¿En serio? Cerca de 10 veces la nota No Pobres los muchachos La telefonía celular no nos ayudó ¿Sigue siendo de Claypole Larry? ¿O se habrá mudado? No sé Pregunto ¿Se acuerdan cuando era militante kirchnerista Larry? ¿Era? No sé si lo será ¿No sigue con Con la guitarra? Con Meta Halley Puede ser Pasa cada 74 años por la tierra ¿No es cierto? Tal vez eso sucede Bien, quiere que le diga Ah, un separador Que marcaba al inicio La columna de Martín Exactamente Y para eso Tenemos a Martín Leigore Casualmente Que ha tenido abstinencia De una semana de sin subtipos Pero luego siempre se reincorpora ¿Cómo le va Martín? ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches ¿Cómo fue esta semana? Y esta semana ya se empezó A oler un poco Lo que Sí Acá está Bueno, a ver si dejamos A ver Lo que va saliendo De la cocina De las series Sí Es como que se empiezan a escuchar Sobre proyectos nuevos A ver Y bueno Por ejemplo Una de las cosas que Que me enteré Fue una serie que se está planeando Al sur del infierno Se llama South of Hell Ajá ¿Cómo sería eso? Los creadores de Actividad paranormal Es como Verazategui acá En la zona sur del infierno Bien Los creadores de la actividad paranormal Dexter, Hostel y Hemlock Crew ¿Son los mismos? No Por eso digo Son varios creadores Se juntaron Se unen para hacer una serie A ver Una serie así de terror De una cazadora de demonios En medio de cazarecompensas Pero cazadora de demonios Que está poseída Sí Y que está poseída por un demonio Que se llama Abigail Abigail ¿Qué era el creador independiente? ¿Se acuerdan? Sí Eso te digo yo Que este demonio se alimenta Digamos De los exorcismos Que realiza ella y su hermano Mirá que interesante todo eso Y lo curioso es que es una serie Que está hecha Por un canal que se llama WE Que sería algo así como Women's Entertainment Ok Es la rama femenina del canal AMC Este canal que produce Breaking Bad Por ejemplo Es una rama femenina Sería como el partido El más Sería las rojas Es un canal paralelo Dedicado al público femenino Qué lindo Y están haciendo esta serie de terror Así con todos esos creativos juntos Bien Que va por ese lado Ajá O sea se juntan todas personas Que muestran mucha sangre En sus películas Mucha sangre Y la van a mostrar en una serie Que se va a llamar El infierno en el sur Claro Algo así Claro Bueno Otra cosa que se escuchó bastante Esta semana fue Que Game of Thrones Está buscando un nuevo lugar para filmar ¿Por qué? ¿Dónde suelen filmar? En Escocia Filman en Escocia Matanzas En Escocia Filman en Escocia En el Reino Unido Algunas escenas en Estados Unidos Las escenas de hielo Se filman en Noruega O en Nueva Zelanda Hay de todo Ajá Y esta vez Floja producción tiene Claro Pero ¿Qué pasó? ¿Se pudrió con algo? No, no Aparentemente necesitan un nuevo reino Aparecer Y están buscando lugares en España Así que Están buscando por ese lado Digamos Otro tipo de exotismo En los paisajes Se ve Bien O sea Game of Thrones Que es una serie exitosa en España Eh Filmarían allá ¿Por qué no un mar del plato? ¿En España qué parte? Lo dijo ya Y están buscando justamente En qué lugar Porque tienen lugares muy lindos En España Toledo por ejemplo Y seguramente Granada Tal vez Pues se ve que están Buscando digamos Determinados paisajes Que correspondan con El Reino Este Este es el Reino Nuevo El Reino del Revés Bien Lindo comentario Para la próxima La quinta temporada sería Para el año que viene Para la quinta temporada ¿Cuándo vendríamos Somos la quinta temporada Que muestra el año que viene ¿No? Sí, sí El año que viene Pero no Tranca La cuarta todavía está en proceso Está por terminar Está terminando Creo que quedan dos o tres capítulos Y estamos Los domingos por El chuveo Familia en la casa de Carlitos Con papo, palito y chichisito Bien Bien Tercera pastillita A ver Tercera pastillita Bueno Halt and Catch Fire ¿Cómo? Halt and Catch Fire Halt A lo indio ¿No? Halt Halt and Catch Ah, no es No es Sí, es así como Detenerse Y que se prenda fuego Algo así Sí Es una serie Una miniserie En realidad De diez capítulos Que cuenta Como los comienzos De la computación hogareña Está Ah, ok, ok, ok No, no, sigo, sigo, sigo Está ambientada Digamos En los comienzos de IBM Cuando Bueno, no sé si Saben que Cuando las computadoras Todavía eran estos Armatostes enormes Y se empieza a pensar De pronto En tener una computadora De siete kilos Que en ese momento Era algo Súper portátil Sí Bueno, también estaba En esa época Y la novedad Es que va a ser La primera serie En estrenarse En la red social Tumblr ¿Tumblr? Ah, bueno Es como Pero Pero Están estrenándose Series por todos los Por todos Netflix Tumblr Xbox Ya no hace falta Ni siquiera Un canal de televisión Manaos va a sacar Una serie Sí En algún momento Dentro de poco Vamos, Manaos Pero bueno Perdón que interrumpa Martín Me dicen En el de producción Que tenemos Alguien que está llamando Por las entradas De Gato Negro Sí ¿Qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí ¿Tu nombre? Lara, ¿qué tal? ¿Lara? Sí ¿Cómo estás? ¿Lara, bien? Bien, muy bien Escuchando el programa ¿Edad de Lara? 25 25 Qué lindo, ¿no? ¿Lara, qué está haciendo En este momento? Viendo el Facebook Está viendo el Facebook Está escuchando el programa Asumo Porque si llamó Está escuchando el programa, ¿no? Claro, sí ¿De dónde vive Lara? Lara, eh, Matadero Si usted tuviese que comerse una papa frita ¿De qué tipo de papa frita se comería? A ver, opciones Opciones Sí ¿Rayada? ¿La clásica? ¿La que viene en tubo? ¿Usted elija? Eh... La clásica Bien Esa es la clásica Pero bien cocida Si usted se tiene que poner una zapatilla Me gusta mucho ¿Cuál es la que se pone primero? ¿La del pie derecho o la del pie izquierdo? Es la del pie izquierdo Bien Qué groso todo esto cuestionario Lo tenías armado, ¿no? Sí Lo estoy armando justamente En este instante preciso Eh, ¿tiene hermanos? Sí Eh, bueno Eh, pregunta es muy rara ¿Cuántos hermanos tiene? Uno Uno ¿Y cómo se llama ese hermano? Claudio Claudio Qué lindo, Claudio Claudio, Lara Creo que no se está mintiendo con los nombres No En realidad Usted dice que es un oyente Que quiere preservar su identidad Sí, quiere preservar su identidad Y está llamando por las entradas De gato negro ¿Para qué llamó, Lara? No, no Para nada interesaba la llamada Ah, llamaba porque tenía Solo por llamar Y si ganaba las entradas Las ganaba Si de casualidad me las llevaba Todo bien No, no Se las vamos a dar con una pregunta Con varias preguntas Que le va a hacer ahora Matías Zanetti A ver, dígame Sí ¿Cuándo eras chica, Lara? Sí ¿Jugabas a algún dibujito? ¿Hacías algún dibujito? Por ejemplo, Sailor Moon Por ejemplo Sí Por el poder del prisma lunar ¿Y qué Sailor eras? Uy, no, me estás matando ¿Sailor Júpiter, acaso? ¿Sailor Mercurio? No, no, era más de mirar cebollitas Y esas cosas ¿Qué personaje? Quiero saber el personaje que vos decías Yo en el cole voy a hacer este mañana El colo de cebollitas El colo No el gordo bocha El colo No, no, el colo Ni el rata ni gamusa Bien Listo, esa pregunta quería saber Bien, entonces le vamos a dar las entradas Ya se ganó Ya se ganó Ya se las ganó Las entradas Las entradas de Gato Negro Para la función de mañana a las 23 horas Perdón, y al colo ¿Qué le cantaban en el club? Que Bolu Ahí está ¡Muy bien! Están los nervios al aire Están los nervios al aire Sí, sí Los momentos épicos de sin subtítulos Bueno, le agradecemos a Lara Se lleva entradas para Gato Negro Para Gato Negro mañana a la función de las 23 horas En el cine Basto, cine muy lindo Así que puede comer Puede ir al cine gratis Puede ir con alguien Puede invitar Puede ir con alguien Exactamente Puede jugar un lookita pusiteri Un lookita pusiteri ¿Puede ser que usted se haya besado alguna vez en el cine? Exactamente Llegó un momento de radio caliente No, no, ¿cómo voy a hacer eso? Nunca Nunca se ha besado en el cine No, no, no ¿Ha cambiado una mano por ahí en el cine? No, el cine va a ver películas Nada más Estrictamente Si usted hace el amor Lo hace Bueno, bueno, bueno Ya, ya basta Con esto le agradecemos a Lara Muchísimas gracias por haberse comunicado Gracias a usted Un saludo Un buen programa A Claudio Muchas gracias Le mando un saludo a Claudia Igualmente los está escuchando Muy atento Hasta luego Un beso grande Qué lindos momentos que se han Sin subtítulos Con radio caliente Que la vamos a estar Que ya casi es una sección radio caliente Tenemos Surgió Tenemos proyectos de secciones Más que en la legislatura ¿No? Para mandar Vamos a reformar el código penal Más o menos Pero bueno Estábamos Con Martín Disculpe que le entré conmigo Pero raro Bueno Fue el momento justo Perdón ¿Cómo lo sentiste? Lilo que te desvirgó Una chica en este caso Fue raro Pero estuvo bueno Y hacieron palmas Las chicas hacen muchas palmas No pueden Hacen Moria dijo Hay algo que falta ahí Pero Moria decía Que ella necesitaba la penetración No, que tiene el síndrome de Tafal De Gaber Bien Martín, por favor A ver si podemos volver esto a su cauce No es imposible No, imposible Sí Bueno Entonces Manao sacaba la serie Bien Bueno Y estuve también viendo un poco Los trailers Que se fueron presentando De lo que se viene ahora De las nuevas series En agosto Y bueno El canal de Warner CW Allá en Estados Unidos Sí Estrenó Anticipó dos series nada más Estuvieron cortitos Bien De una ya estuvimos hablando Flash La última vez Ajá Y la otra me llamó la atención Porque Es un caso curioso No es la primera vez que pasa Pero es un caso curioso Es una adaptación A sitcom americana De una telenovela venezolana No Qué linda ¿Cómo? Una adaptación A sitcom americana De una novela O sea, un Levántate ¿Venezolana? Venezolana O sea, algo de Venezuela en Estados Unidos Claro Fuerte Muy raro Sí, sí, sí Los petrodólares ¿Cómo? ¿Y de qué va más o menos? Tipo hablarán Dirán maldita lisiada Algo así ¿Van a bajar un poco de ideología En contra de Chávez? Me pregunto Vamos a ver El tema es que Ya se murió igual Bueno El chavismo, bueno La serie que se llama Jane the Virgin ¿Qué? Jane the Virgin se llama Trata de una chica Que es virgen Sí, que toda su vida Como que le rompieron un poco Con el tema de la virginidad Ajá Y de golpe Por accidente La ginecóloga la insemina No Perdón, perdón ¿Cómo pasa por accidente que te inseminas? No sé Ustedes dicen eso Fue un accidente Bueno Te embaracé Claro Y usted ¿Se llama María la protagonista? No Se llama Jane 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 the Virgin Evoca, ¿no? Al Espíritu Santo Esta inseminación Porque una virgen queda embarazada No plantea En vez de cigüeña De paloma Es una ginecóloga Bien O sea, esto ya había pasado Ya cuando habían adaptado La telenovela colombiana Betty la Fea La habían transformado En una especie de Diablo viste a la moda Sí, pero era muy buena La adaptación Bueno, simpática Fue muy buena Y aparte está Salma Javier ¿Cómo está? Bueno Sí, que era productora de la serie No, no, justamente está bajita Sí, que era productora de la serie Y también actuaba Tenía un papel Bien Bueno, este es un caso similar En el que adaptan Una telenovela venezolana Que hay que ver con Cómo resulta Pero respetaron el hecho De que esté ambientada En la cultura latina Sí ¿Y cómo es esto? Y esto me estuvo Me hizo pensar un poco En la manera en la que Los americanos están acostumbrados A tratar a la cultura latina Dentro de sus series A ver Es un poco Es un caso raro Yo recuerdo que el primer caso Que vi que me dolió Digamos De cultura latina Maltratada Sí En las series Fue cuando Cuando empecé a ver series Subtituladas En mi adolescencia Sí Una de las primeras que vi Fue X-Files Código X Sí Y había un capítulo Que se llamaba El título del capítulo Era en español Se llamaba El mundo gira Bien Y bueno Como que tocaban el tema Del chupacabras Claro Lindo Un misterio así Juega un poco Con los mitos Latinoamericanos Qué lindo Chupar una cabra Sí Y jugaba con esos mitos Y el protagonista Se llamaba Soledad Y yo pensaba ¿No tienen un productor Latino Que les corrija eso? Que un hombre No se puede llamar Soledad Ah que Soledad Un hombre se llamaba Soledad Un hombre se llamaba Soledad Claro Existen Hay hombres que se llaman Soledad Pero no es el común Pero no es algo común O sea ¿Quién se llama Soledad? Lilo, por favor Yo me llamo Soledad Pero vos No, no, no Voy a traer la partida De nacimiento Seguro la encontrá Escuchame Pero bueno Es algo Lo que dijiste Fueron pavadas La verdad Teníamos que coincidir Esta vez con Eduardo Coincidas Bueno Martín Sonaba raro La persona que se llamaba Soledad Soledad era un hombre Y bueno Estaba metida en el mito Del chupacabras Del chupacabras Del chupacabra Bien Usted dice que es como Una denostación De todo lo latino Un poco En la cultura estadounidense Sí ¿Por qué dice eso? Hay cada vez más latinos En Estados Unidos Claro Dicen que son 20% De la población Y como que son Un mercado grande De repente Hace unos cienes de años Como que se quedó Con una parte De Latinoamérica Claro, ¿no? No, dijo Che, me parece que esto es mío Pero no era mío Cállese la boca Venga Y se lo quedaron Pero tranca Bueno Ahora nos estamos Conquitando culturalmente Tal vez Seguramente Me imagino De hecho Con esto que contabas Recuerdo haber visto Un capítulo De estos De los policiales De IXN Tipo CSI O algo de eso Era muy gracioso Tenían un 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 Ladrón Que era Argentino Pero tenía acento Mexicano El ladrón De repente Era genial Es que para ellos Es todo lo mismo, ¿no? Bueno, como para nosotros También Y debemos ser sinceros Los orientales O sea, le decimos chino A todos los que tienen Los somos como alcancía Pero es injusto Por parte nuestra Porque pueden ser Taiwaneses Pueden ser japoneses Claro Pero le decimos chino Me acuerdo El caso emblemático O emblemático Que se supo De Darín Que lo habían llamado Para Para ser la primera De Washington Hombre llamas Claro, pero para ser De De narco Narcotraficante Como si Decía que no Rechazó el papel Porque no le convencía Que el narco Siempre tenía que ser latino Lo estigmatizaba No el latino Como el narco Que es el caso De nuestra operadora Pero no es el caso De todos los latinos Claro Ni de las chilenas Que son casi latinas Recordemos Los latinos O si no siempre son nazis Para ellos Los argentinos Sobre todo No, o dejaron Dejaron venir a los nazis Que ellos hicieron Cosas muy buenas En Europa No se olvide Que en X-Men Villagesel Tiene colinas Tiene colinas En X-Men La última de X-Men X-Men Origins La anterior La anterior Bueno Después está la de Wolverine Pero X-Men Origins Lo tenés ahí Para decir hoy Y traes eso Sos divino No, no, pero es otra Claro, bueno La anterior Claro, claro La anterior era esta Exactamente Ahí dicen que Villagesel Tiene montañas y demás ¿Y Villagesel? Sí ¿Sabes por qué? Unos médanos Se puede hacer Sandbord Claro Otra vez que me causó Un poco de impresión Fue en la serie de Alias Que había una sub-trama Donde la protagonista Tenía una hermana Que resultó ser argentina Bien Estaba interpretada Por una actriz argentina Sí No me acuerdo el nombre Ahora es la protagonista De la niña santa El Sí, no, no recuerdo No recuerdo el nombre Pero bueno Ella era En la cuarta temporada de Alias Era la hermana de la protagonista Bueno Y dentro de la trama Su personaje también era argentino Había sido criada en Buenos Aires Y la persona que la criaba Que también era argentina Era la actriz Sonia Braga Y bueno Hablaba con un acento Fuertemente brasilero Sí Claro La hacían pasar por Argentina Bueno Para ella hay una cuestión De imbecilidad Lo que más impresionó Fue peor La imbecilidad Fue en este aspecto En un momento Cuando viaja para Argentina Primero te muestran Un paneo De Plaza de Mayo Sí Y cuando hacen Zoom Es una feria Donde hay un montón de Perdón María María Alche La protagonista De La Línea Santa Ahí está María Alche ¿Te desconcerté? No Sí, no Me parece que no es Esa es la otra Ah bueno Perfecto Julieta Silverberg tampoco No, no Bueno Me voy un rato Después vuelvo Sí Bueno Hacen paneo de Plaza de Mayo Así Vista aérea Sí Y cuando hacen Zoom Es una feria Donde está llena de gente Con sombreros mexicanos Haciendo tacos O sea Sí, sí Taco Churraco Asado Y hierba Es todo lo mismo Como la pregunta es A que está en internet Que es eso que toman los argentinos Claro Sí Pero que toman como infusión Y dicen que es droga Es droga Es droga Es droga de verdad Bueno Les mandamos un saludo Bueno Que toman en pipa Sí, algo así Entonces toda esta estigmatización De lo estadounidense Hermano mayor que tenemos allá Y yo pensé que a esta altura Ya digamos Estar un poco curado de espanto Pero evidentemente Con algunas series Todavía sigue pasando Me acuerdo el año pasado En la serie Grimm La de los cuentos De todos La de los cuentos De todos Exactamente Para el Para la noche de Halloween Hicieron un capítulo De Día de los Muertos Sí En donde tomaron El mito del Del cuco El cuco como un mito mexicano La mitad del capítulo Está hablado en español Bastante mal español Por cierto Y bueno Claro Pero bueno Es el español de ellos Claro Pero una cosa es Cuando el personaje es americano Y habla un español forzado Es una cosa Pero te ponen Actores Hablar español Forzado Y ya no es Y te lo están haciendo Pasar por mexicanos Y vos si un mexicano No hablas así Nosotros de este lado Nos damos cuenta Por ahí el chanqui Promedio Cuando está viendo la serie No Acá No perdón Quería que cierres Porque tengo un comentario Hermoso acá Para sumarle a la columna Y quiere que lo diga Una amiga Jimena Que está en Ecuador Escuchándonos Pone Esa novela Se llamaba Juana la Virgen Por la que hacía Referencia a la venezolana Es una historia larga Pero el médico La confunde A Juana Con otra Que debía inseminar ¿Cómo? Este verbo ¿No? Inseminarse Y por eso Queda inseminada Juanita Y Virgen ¿No? E inseminada Yo desconocía La novela original Tenemos gente De toda la patria grande Bien que aporte Bien que aporte la gente Bien ¿Qué más? ¿Tenemos algo más? Bueno No sé Y me acordaba Bueno Así como para cerrar El caso emblemático Digamos El de Harley En Lost Sí También O sea ¿De dónde es Harley? ¿De veraza? No ¿Cómo se llama Harley? Harley de hecho Tiene apellido latino Es Jorge Jorge Díaz Jorge Díaz Es como el carniza No me acuerdo el nombre del actor No importa Pero era Era bastante latino Hugo Reyes Sí Que era Bueno También era latino Y también lo mismo El actor no habla Un español muy fluido Y a su personaje Lo hacían Muy latino Y lo hacían Hablar en español Todo el tiempo El apellido era muy Hugo Reyes Era como Claro Jorge García Ahí tenés Mirá ¿Estamos por finalizado? ¿Estamos bien con esto? Podemos Volve la semana que viene Nos vemos la semana que viene Y nosotros vamos a Escuchar un poquito más de De music De music De music Vamos con un tema De la película Wayne's World Que es una película De culto Ya todo el mundo La conoce con Mike Myers Esta era la canción De The Wayne's World El protagonista Es el que hace Austin Powers Sí, Mike Myers Y el otro ¿Cómo se llama? El otro no recuerdo La verdad Como se llama Es El Rubio Pero es una película Muy cómica Y nada Es lo que decía Es una película Que se convirtió También Tal vez Martín Puede apuntalar un poco Acá Se convirtió En una película De culto Ya casi Estábamos Es una película Es una película Que surge De un sketch De Saturn Night Live Exacto Y después Bueno Sí, se convirtió En una película De culto Que la pasan Todo el tiempo En el cable Tiene muchos seguidores De esa época Digamos En la época Que era sketch Solamente Estábamos Rememorando Con Martín A esto De la versión Norteamericana De lo latino Y de lo argentino Sobre todo De lo argentino Y en los Simpsons Recordó Primero Un capítulo Gondomero Es famoso En un talk show Exactamente Un talk show Con Lenny Con Barney Con cualquiera Y que en un momento Cuando le están levantando El decorado Él está proclamando Las injusticias del mundo Y en un momento Dice Argentina debe De devaluar Su moneda Para pagar La deuda externa Yo te pregunto ¿Se viene? ¿Quién? No En la devaluación ¿Por qué me preguntás a mí? ¿Por qué vos trabajás ahí? Bueno Qué lindo Lo digas al aire No Estamos bien Todavía estamos bien Todavía no O sea Se vieron en enero Ah bueno Los pesitos se fueron En un día En una medida Muy de un gobierno de izquierda Bien Volviendo A la vez Hubo otro momento Donde censuraron Un capítulo Porque hablaba Mencionaba O sea Nunca salió En la televisión abierta Ni en Fox Ni en Argentina Ni en Telefe en Argentina Exacto Que mencionaba Que asimilaba a Perón Con un dictador ¿No? Decía que es la dictadura de Perón Si hablaba de una dictadura buena Claro Lenny decía De una dictadura buena Como la del general Perón Evita 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 Pero ese es El capítulo Este que se susturó Es más reciente Que tendrá 3 o 4 años También está esa vez Que Crusty tiene que poner Un programa viejo Y pretende que nadie se vive Y pone lo de Malvinas Pero claro Pero dicen eso Que Inglaterra acaba El Reino Unido Acaba de invadir las cilas Malvinas Pero dice Islas Malvinas Las cilas Malvinas están aquí El doblaje dice Malvinas En el original dice Fucklands Ah ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien Mientras le mando un saludo Ay bueno Ya mencionamos a Jimena Que nos está apotando Desde Ecuador Que dice que somos unos copados Que no tiene plata Para invertir En ninguna peli del programa Pero que nos escucha Si Y de hecho nos pasó Una escena de How I Met Your Mother En donde los protagonistas O uno de los protagonistas De que es Barney El muchachito gracioso y rubio Y Robin Que era tu ex también Si Aparecen en Argentina Y uno de los personajes Que se supone Que habla en Argentina Bueno No lo hace tanto Que lo tenemos en nuestro muro O lo vamos a compartir Para que la gente lo vea Prontamente Si quiere le puede dar El click ahí nomás Bueno De la recomendación Y hablando nosotros Tenemos estrenos en el último bloque Ahora tenemos una entrevista Pero también queremos saber Cual fue el comportamiento Del público La tendencia digamos La tendencia Y como fue la cantidad De espectadores Bueno La Bicicleta Verde Que es un estreno Que vas a estar hablando Que vamos a estar hablando Muy interesante Después De Arabia Saudita En el puesto número 10 En el puesto 9 Casi un Shigolo La película Donde Woody Allen Sí Muy linda Actúa No dirige Silencio del más allá Ajá Este silencio Para esa película Mujeres al ataque Esta película De Camerón Tan original Que la entras Que Camerón que se duerme Al Bien Aire libre En el sexto puesto Justamente Bien Muy bien ¿Cuántas copias tiene? Que no solemos 25 pantallas Bien Recordamos Muerte en Buenos Aires Que entrevistamos a Natalia Meta La semana pasada Eran 111 o 114 111 Pantallas Que le dimos suerte Porque Fue sin subtítulos La entrevista Con Cienzo Rilón La catapultó Gracias Exactamente Reconociste una del programa Nati Está bien Aire libre En el puesto 6 Aire libre Va a estar Anaí Saliendo en un ratito Aquí para contarnos De que va la película ¿Qué más? El sorprendente Hombre Alania 2 Bien Sigue aún El sorprendente En el puesto número 5 Acumula 735.455 espectadores Bien Qué interesante ¿Qué más? Luego sigue Río 2 Que se estrenó cuando hacía calor Me acuerdo Sí, sí, sí Y todavía sigue Bueno, no es una semana que hace frío Cualquier parecido Cualquier semejanza Cualquier acercamiento Con el hecho de que este año Sea el mundial en Brasil Es pura coincidencia Un millón 500 mil espectadores Bien La fueron a ver Muerte en Buenos Aires Muy bien ¿En qué puesto? En el puesto número 3 Con el Chinese Darín Bien Tienen acumulado de 135.000 Casi espectadores En dos semanas ¿No? La semana pasada Una semana ¿Y cuántas copias tiene? Ahora 92 Le ha bajado unos 10 copilias Se mantiene igual Con un buen número de copias Los jugos Sí La que viene con muchas copias Es primero Que en el puesto número 6 Está Godzilla Que linda película Que todos quisieran ir a ver La semana pasada Con 180 pantallas Acumula 263.000 espectadores O sea En una semana 260.000 personas Como 4 o 5 canchas de River Las fueron a ver a Godzilla Bien Convocan más Que varias bandas Que hacemos otras cosas ¿No es cierto? Y otras bandas más Bueno Estos ponen una buena También Hay una invasión cultural Luego En el puesto número 1 X-Men Días del futuro pasado Bien Este es un estreno interesante Con 227 salas Bueno No hay competencia ahí ¿No? Tiene un acumulado De 38.700 Más o menos Para redondear De ayer a hoy Se estrenó ayer Claro Gente buena Un día 37.000 Saludos grandes ¿Cuánto tiene en total Muerte en Buenos Aires? 263.000 Bueno Es un numerazo Porque la mayoría De las películas No llegan a Argentinos No, no Para Muerte en Buenos Aires 135 Igual es un buen número Porque no llegan a 50.000 Espectadores Y acá superaron ya Y van por los 200.000 Seguramente para la semana que viene Mira que bueno me digas eso Al cine argentino No, bueno Es lo que pasa Quedar muy bien Es lo que pasa Y está bueno Y está bueno aclararlo Bueno, perfecto Nosotros le aclaramos a la gente Que Anaí Berneri Directora de Aire Libre Va a estar saliendo Luego de esta tanda hermosa Que vamos a mandar ahora ¿Qué pasó Nati? ¿Qué pasa? ¿Nos fuimos a silencio? ¿Hay un silencio en la radio? Nos llamamos a silencio Nos hace Juan de atrás que sí Tuvimos el silencio ¿No Juan? Sí, bueno La semana pasada tuvimos una reunión Con toda la gente Perdón, perdón A vos Nati te pagan Ese silencio señor Nos salió al aire Bueno Pero te pagan Acá ahora yo siento silencio Por esto que vos estás haciendo No, quería saberlo nada más Perfecto, perfecto La semana pasada tuvimos una reunión Con la gente de Radio LK Entre todos Esta radio Exactamente Todos los de la radio Nos hemos reunido Con la Perdón Qué lindo que te pasé esto al aire Y Bonia Yo me fui Ahora Con Argentina de Buta ¿No? Sí Nosotros Y vos Ton La verdad es hermoso Aníbal Aníbal con Magda Aníbal no con Magda Con Magda Tuvimos la Una reunión el sábado de la mañana Una reunión el sábado de la mañana En la mañana muy linda En un lugar muy lindo En Palermo Porque es gente muy top la radio Y hoy vamos a hacer Y hoy vamos a hacer Si los del programa siguiente quieren El pase con las pornógrafas Que ya los vemos Ya están acá La agradecemos también A la persona que llamó Clara Que se agarró las dos entradas Clara A Lara Perdón Que estaba con Claudio Exacto Perdón Que estaba con Claudio Las dos entradas Para ver este sábado A las 23 horas Gato Negro En el shopping del Abasto En los Cines Hoyts Así que son dos entradas Para ir acompañados Acá Estas son Este sobre que hay acá Exactamente Este sobre Ahora le vamos a sacar Una fotilio Para que la gente Hago río sobre Hago río Es que hay un sobre No es ninguna En el Abasto Dijimos Mira están Están numeradas y todo Butaca Ah son más de dos Mira Si si tenemos un montón Vamos mañana Tenés algo que hacer mañana Vamos No les vamos a dar Las entradas a ella Y como dijimos Teníamos una entrevista Ahora en breve Con Anaí Bernari Directora de Aire Libre Esta película Que se estrena Con cuanta cantidad Copias Y me puede decir ahí Que es muy interesante Esto que estoy preguntando 25 25 copias El estreno de Celeste Cid Y Leonardo Sbarayla Dicen que Celeste Cid Es como un cambio En su carrera Por lo menos A nivel de cine Y Largó la Bueno ¿Cómo? ¿Qué pasa? La dieta Tuvo que subir de peso Tuvo que subir de peso Porque claro Hacen una pareja Que está hace mucho tiempo En pareja Y van a construir Una casa Pero en el tiempo Que van a construir O reconstruir la casa Se van a vivir Con Con su Madre Entonces ¿Qué es lo que pasa? La pareja empieza a tener Que la madre Es Fabi Cantillo Que incurre en la actuación La madre de Celeste Cid No, ¿Cantillo no había actuado Anteriormente? Sí, actuó En Quién es el portalías De Quién es el portalías De Fito Paez ¿La película de Fito? ¿La película? Sí Es una película hermosa Es una película Donde el actor principal Se roba toda la película Bueno, la directora Cuando nos comunicamos con ella Estaba realizando inspecciones En los cines Para ver si su película Se estaba pasando De forma correcta ¿Te acordás Lo que había contado Uno de los directores Que hacían Creo que era Hernán Guachuni Del crítico Que él iba A las funciones Para ver Primero Cómo recibía la gente La película Y aparte Cómo lo pasaba En los cines Exacto Y Martín de Salvo Director de El día trajo la oscuridad Que estuvo acá sentado Contó que El primero de mayo Hubo dos personas Que lo fueron a ver La película A las once de la mañana Y se mostraba muy orgulloso Le mandaba un saludo fuerte Por ese suceso Que es curioso Oír dos personas Al cine Hoy había una noticia De que se estrenaba hoy El día trajo la oscuridad No sé si usted vio En la página De tu amigo Sir Chandler Sir Chandler Cines argentinos Decía que se estrenó hoy Pero una película Se estrenó En realidad ayer Decíamos Aire libre Y estamos con Anaí Justo en comunicación Justo se cruzó Y nos llamó Anaí Bernari ¿Cómo estás Anaí? Hola ¿Qué tal? ¿Nos escuchás? Sí ¿Hola? Sí, sí Te estamos escuchando fuerte Claro vos Anaí Quiero que nos cuentes Dónde estás exactamente En este momento En mi hogar Ah, en tu hogar No fuiste a hacer Las inspecciones Sí, pero ya volví Son como los precios cuidados Vas a ir a ver Si están bien Vas a los cines A ver si está La película ¿Cómo te fue En esa especie De precios cuidados? Muy bien La verdad que muy bien Muchas salas Casi colmadas Y bueno Para el cine argentino También estar En los complejos Miriéndote con X-Men Y Godzilla No es fácil Y muy bien Muy bien Se defiende muy bien La película Y contentos La verdad que muy contentos Estamos con Anaí Bernari Directora de Aire Libre No nos dijimos Nuestros nombres Catriel Y Matías Te saludan También está Lirolay Acá contigo Para entrevistarte Sin sus títulos Encantado Tiene una especie De ping-pong Un tanto Cruel Así que te voy a pasar Con Matías Zanetti Que te va Pásame el teléfono Agárralo Porque van a estar crueles No, no es cruel Pero por favor No te malpredispongas Anaí Porque es muy importante Miri Te vamos a la posibilidad De un comodín Para que te eximas Luego Vos lo usarás En su momento En realidad es para Conocernos mejor O sea La primera pregunta Es la edad De Anaí 38 No me duele No me duele Perfecto El 38 está cargado Decía Ricardo Nombre completo Anaí Hay un segundo nombre Ah, ¿qué pasó? Tremendo No Anaí Zulma Sí Sí, bueno Con Catriel y Lloray No me pueden decir nada Yo estoy muy orgullosa De mi nombre Me encanta Es hermoso igual Yo como Laporte Bueno, yo soy normal Me llamo ¿Qué tal? Matías Matías Bien, Anaí Zulma Berneri ¿Cómo se pronuncia? ¿Berneri? ¿Está bien? Sí, sí, sí Perfecto, perfecto ¿El barrio Donde te criaste Anaí Zulma? Martínez Me están deschavando mal Anaí Pueden tener todos los prejuicios Con Cheta Con segundo nombre Tremendo Nadie dijo nada Nadie dijo nada Eso es ¿Y qué tal Martínez? Bien, ¿no? Lindo lugar Sí, precioso ¿Sigue viviendo ahí? ¿O ya se mudó? No, no, no No vivo más Vivo en Capital En Capital Bien ¿Dónde? ¿Cómo? En Capital En Chacarita Genial En la Chacarita Bien ¿Tiene un club de fútbol No tiene que ver con la coyuntura? Tiene que ver en general Puede opinar de lo que quiera Obviamente Y bueno, nada Como director de cine Amo la estética peronista ¿Cómo no? Es lo más bello ¿Qué sería la estética peronista? Brevemente Para vos Y que hay toda una estética peronista Iconográficamente Ajá Hablando Y bueno Y tengo momentos más y menos nacionales y populares No, no, no me puedo definir como enteramente No tengo militancia Pero coquetea Muchas veces Bien Estoy en una asociación de ¿De? De directores de cine Que se llama PSI Proyecto Cine Independiente He tenido He estado En la comisión directiva Y bueno Intento Sí, desde mi lugar Defender La cinematografía argentina Y a los directores Perfecto Independientes Hasta ahora viene respondiendo todo Bien No usar el comodín Ahora vamos Ahora Ahora vamos Que viene heredado El amor al cine Y eso por un lado Y por otro lado Yo creo que Los directores de cine Somos unos inconformistas De la realidad Ahí estás Me gusta esa versión Por eso armamos Todo un mundo Es algo como un cine Tiene algo de transatlántico Siempre Ok Y después Me sopla la profesión Que estudiaste en la ORD En el instituto ORD Sí Y después graduada en París Y después graduada en París Puede ser Sí ¿Algo que decir? Pero No, no Nada que decir Nada Documental Nada que ver Nada que ver Para mí es Para mí Aire libre Es una Es una comedia Una comedia romántica Es un drama romántico Si querés Para mí es un Es una película de amor Que Que no termina Cuando Comieron Cuando fueron felices Y comieron felices Sino que empieza Cuando Terminaron de comer Habían dado los platos El nene Se había manchado Bueno Cuando aparece la realidad Y Y hay que seguir conviviendo Mirarse a los ojos Y Recuperar el autismo La sexualidad Y bueno Y vivir en pareja En En los días de hoy Donde a los 40 años Sentimos todavía Adolescentes Casi Bien Nos dejó Atónitos Helados Hay muchas preguntas Que plantea el fin Estuvimos investigando Un poco Digamos que Vos intentás responder Digamos esto De la adolescencia tardía De todo Como una generación Que Vos te sentís parte Con tus 38 Sí Por supuesto Por supuesto Sí Creo que Que Somos una generación Que aparte Somos bastante hijos ¿No? Fue muy gracioso Cuando Yo acerqué A mis productores El guión Y Ellos que no Son pareja ¿No? Son socios Cada uno Hombre y mujer Está viviendo En la casa de sus padres Mientras construía Otro hogar Claro Hay una recurrencia Volver a la casa De los padres A seguir siendo Siendo hijo Muchas veces Y Y a la vez De compartir Muchas cosas Generacionales Con los hijos De uno Bueno Y a mi edad Teniendo también Un hijo adolescente Cuando compartís Las zapatillas La campera Digamos Hay algo que Bueno Que es muy Que uno Que uno siente Que el rol Y el lugar De padres Se vuelve A veces Una mochila Más pesada ¿No? Que lo que era Para otras generaciones Que se yo Los anhelos Son más Son más altos Me parece Para esta generación ¿No? Antes el mandato Era vivir juntos Para siempre Y Y Hoy el mandato Es Vivir Enamorado Y deseoso Del otro Para siempre ¿No? Y que funcione El erotismo Y que funcione Los sueños Y funcione La carrera Y funcione La familia Y Y bueno El rol De la madre Cambiado por completo El rol De la paternidad Es totalmente Distinto No sé Qué opinan Ustedes Pero Sí Es como Que en realidad Tal vez Antes Era El mandato Era vivir felices Para siempre Sin importar A qué precio Y bueno Y ahora Hay un poco Tal vez Una realización A que no es vivir Felices para siempre Sino que funcione Sin una expectativa De si para siempre o no Pero que funcione Estamos con Anaí Berneri Directora de Aire Libre Uno de los estrenos Uno de los tres estrenos Argentinos de la semana Y no sé si Matías Quiere hacer una pregunta No, no Yo te iba a preguntar También esto De que Hay un conflicto Con el erotismo ¿No? La pareja Y que Nada ¿Cómo te puede faltar El erotismo Con Celeste Cid De la pregunta Bueno ¿Cómo? ¿Cómo? No, perdón Se me escapó Ah, con Celeste Cid Ah ¿Cómo puede? Bueno, justamente Bueno Y con Leos Baraglia No Sí, sí No Estoy con la directora ¿Cómo te puede faltar El erotismo Con Leos Baraglia? Acá la mesa Es mayormente Marculina Claro Nuestro producto Lo confunden mucho Con Leos Baraglia Bueno Y a ambos Se han dejado mostrar En la película Vamos a decir también Muy De una manera Muy natural Y hay escenas De De Mutas de nudes En la película Y Y ambos Han podido retratar Esa intimidad Y ese erotismo Que se vuelve Deserotización Y Y ese sexo Que se vuelve Un poquito violento ¿No? Cuando no funciona Bueno Canaliza por otro lado Digamos Y sí Siempre la pulsión está Pero sabe Sí Cuando no Claro Cuando 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 el cuerpo Del otro No es Algo para ser Un Un lugar para ser conquistado Si no es Una posesión ¿No? Somos Uno solo Y tenemos que empezar A dejar de serlo Un poco Ese es el juego Aire libre Bueno Anaíte Agradecemos mucho Por la entrevista Esperemos que Le está yendo muy bien No sé si estás al tanto ¿Sabes cuántos espectadores tenemos? Nosotros te lo podemos decir al instante ¿Querés saber? Dale A ver 1813 como El año de la asamblea constitucional No Todavía Igual Falta una sala ahí Pero Igualmente Lo que uno hace Para chequear también Es que entra a las salas ¿Viste? Como para comprar entradas Y vas contando las butacas Eso es un mal De los De los directores De los directores Y los productores Pero está bien Algunas veces vas a las salas Y te dicen No, ya se vendió No, no Pero hoy con las entradas electrónicas Eso cambió Eso cambió Bien Me quedé en el 400 Bien Antes de Cristo Muchísimas gracias Anaí Gracias por someterte al ping pong De sin su piloto Sí, respondió todo La verdad Y la verdad Mi corazón está con Anaí Porque de Floresta O sea, no es de Floresta Pero es de Gal Boyz Sí, de Gal Boyz Mi corazón está con Celeste Bueno, pero ella está con el Chano Parece que te ganó un toque de facha Estabas de Chano De Tambiónica ¿Iba a lo del set? De casualidad Sí Iba a relojear ¿Y se cantaba una? ¿Y se cantaba una? ¿Se cantaba una? ¿Se cantaba una? ¿No te tiraba una? No, no, no Bueno ¿No te gusta Tambiónica? Porque es un gran grupo No, no No comulgas Sí Sí, sí Te gusta mucho, ¿no? Han cantado todos Han cantado todos en la película Ah, ¿qué pasó con eso de Provócame? Que salieron cantando Y bueno, en YouTube es Topic Hizo Casi 120.000 views tiene Ojalá Bueno, vayan a ver la película, ¿no? Yo quiero la misma cantidad de espectadores que la gente que vio el videoclip con... con... con Esmaraglia Deberías haber sido la primera que meta a Chano y a Celeste sí Y ahí capaz metías a un par de espectadores más Pero bueno, muchísimas gracias por haber participado No, gracias a ustedes Hasta luego Hasta luego Chau, chau Anaí Berneri, directora de Aire Libre, ya lo había dicho Que es uno de los estrenos de la semana De los tres estrenos de la semana de argentinos Yo luego voy a estar hablando un poco de los tres estrenos argentinos que tenemos Y ahora X-Men también ¿Y suena? Y suena, vamos con el tema Dale Este tema que escuchamos es el de Daria, ¿no? El tema de Daria, exactamente Que pasaba la cadena de MTV Y tenemos, como anunciaba Por favor, los estrenos, señor Gap De buzo Gap Gente Gap Podés hacer un programa No, se me ocurrió ahora Se te ocurrió porque no hay ningún programa de llamar No, gente Gap Saluda a los chicos Saluda, muchas gracias por el paso Bueno, Amare Bendito Que ya estuvimos haciendo la entrevista con la directora Y con Analia Paonelli Pero no se estrena No se estrena hoy, nos dijo Analia No, ¿cómo no se estrena hoy? No, se estrena en julio Se lo patearon para julio el estreno Te cagaron toda la columna ¿Qué tal? Yo en la primera parte Sí, cagando de... No, bueno Igual se estrenó en Córdoba En Córdoba Y está circulando ahora Lo que habla es que Un poco es ¿Qué es lo que resulta encarar? Está bien tranquilo No, no, está bien ¿Cómo resulta encarar una producción desde afuera de Buenos Aires? Quería marcar esto Sí Que es muy complicado Pero se está empezando a generar como diferentes polos de cine en los... ¿El de la isla de Marchi qué quedó? ¿Se acuerda? El otro día pensaba en eso Un saludo fuerte Cristina, ¿se acuerda? El Hollywood argentino lo... Y todos decían, ahora sí es industria El polo audiovisual Se está licitando todavía Está bueno que, volviendo a lo que vos decías Que se descentralice un poco esta cuestión De que toda la producción es en Capital Federal y en el Gran Buenos Aires Bueno, Albertina Carri en uno de los primeros programas Decía que el cine no era... Perdón, Augusto González Polo Decía que el cine no era argentino Sino que era de Capital Exacto Siempre hablaba de eso Justamente cordobés Bueno, entonces está hablando Por ejemplo, hay nuevos polos de cine Que son Mendoza San Luis San Luis y Córdoba Las películas anteriores, por ejemplo Que hizo la directora Mares Benditos Mis propios ojos y Lengua Materna Que justamente habló ella un poco de eso Luego está La Bicicleta Verde De esta película Que está en el puesto número 10 En el ranking de películas de espectadores Y en el contexto general Más o menos para que se ubique Es la primera película que se firma en Arabia Saudita En Arabia Saudita No existían cines hasta hace 5 años Mira Ok Y esta película Es la primera película que se firma en Arabia Saudita Y la primera película la hace una mujer Ustedes saben que en Arabia Saudita Las mujeres solo pueden estar vestidas Cuando salen a la calle Con una ropa negra Sin mostrar el pelo y demás Si, se muestran solo los ojos del rostro Claro, recién ahora se empezaron a abrir algún que otro cine ¿Y por qué es esta prohibición? Escucha bien Los teatros y los cines están prohibidos Por la traición Wahhabi Que considera esta institución es incompatible con el islamismo Sin embargo en algunos lugares lo que pasa Es que se empiezan a dar como estos cineclubes Como una especie de cineclubes clandestinos Que muestran películas No es que están exentos de películas Es tremendo que se tenga que armar un clandestino Para mostrar una película Bueno, no es nuestra cultura Y por eso nos llama tanto la atención creo Y lo que pasa es lo siguiente Es la historia de una chica wagda Que es, así se llama, wagda Wagdanara Exacto, wagdanara Exactamente Que es una chica de 10 años Cuyo deseo es tener una bicicleta Una bicicleta en particular Que es una bicicleta verde Y que es lo que pasa en Arabia Saudita En Arabia Saudita está mal visto Que las mujeres anden en bicicleta O sea, lo único que tienen que hacer Es leer el Coram Y nada, ser buenas esposas Y cocinar Y atender a sus maridos Y servirle a la esposa También esto es un tanto trillado La película ya está Si la quieren ver Si no tienen plata para ir al cine La pueden ver en internet Que ya está colgada en algunos portales de internet Estos ilegales que me avisa siempre Martín Que están La impulsa a la madre A andar en bicicleta La madre por también sentirse oprimida Es decir, la madre vive un poco a través de la hija Por sentirse oprimida Por la relación que tiene con el marido Que el marido prefiere estar Con sus novias Porque viste que ayer se pariente Marem Estaría bueno que se fose acá, ¿no? Que ellas también puedan Que ellas también puedan Claro, sí, sí Para todos y todas Para todos y todas Marem para todos y todas Y bueno, nada Es curioso porque es la primera película de Arabia Saudita Que también es una coproducción con Alemania Pero filmada enteramente en Arabia Saudita Bueno, tiene como un par de De ítems Que son llamativos Luego Y tal vez por el Un tercer O sea, tenemos Aire Libre Bicicleta Verde Y X-Men Días del Futuro Pasado Todo como de cada Un paisano de cada pueblo, ¿no? Claro, exactamente Hasta literalmente Era de Arabia Saudita, Argentina Y una era de States Lo que pasa en X-Men Días del Futuro Pasado Que es un tanto Extraño el nombre Y contradictorio Podría ser Sí ¿Qué pasa? Claro, hay dos líneas temporales En la que está Bueno, el futuro Y el pasado Claro, no está el futuro O el futuro y el presente Sino que está el futuro y el pasado En un momento pasa Doc Brown En realidad sería el presente Y el pasado Porque la historia comienza En un momento particular Donde es un mundo distópico Donde está todo destruido Los mutantes están En una especie de guerra Contra unos sentinelas Y lo que hacen es Mandar en este caso Wolverine En este caso está cambiado Con respecto al cómic Porque en el cómic Mandan a lo que sería Titania Que sería Rogue Mandan al pasado A buscar A llegar al momento En donde todo esto Se pudrió todo Todo esto se pudrió Exactamente Entonces, bueno Van hacia ese lugar El director es Brian Es la década de los 70, ¿no? Sí, exacto Que es en el anterior X-Men Orígenes Hablaban de la década del 60 Del Bahía de los Cochinos Bahía de los Cochinos En conflicto de los Exacto Misiles rusos En las costas de cubanas Que en algún momento En cierto punto Hablaba de la hermandad Que así Se abrazaban Los cubanos Perdón Los rusos Los rusos Con los yankees Terminaban abrazados Abrazados combatiendo Qué lindo momento Es un hermano precioso Bueno, Brian Singer Vuelve a dirigir a los A los X-Men La había dirigido En la versión 1 y 2 Sí Y en la 3 ya no la dirigió En la de Wolverine Ya no la dirigió Y en la última Que de X-Men Origen Tampoco la dirigió Vuelve acá En esta En días del futuro pasado Y usted sabe Que Brian Singer Es el Usted sabe Le digo ¿Cantante? No No, ese es No, Singer No, pero no me acuerdo Como es O tiene una zingería Bueno Bueno, que dirigió Los sospechosos de siempre Brian Singer Superman La anterior Al hombre de acero Que no le fue tan bien Que, ¿cómo se llama? El regreso de Superman No era la película El regreso de Superman Jack, el casa gigante Es precioso este nombre ¿Qué es? ¿La de Jack White? ¿La de Jack Black? La de Jack Black Perdón, Jack White Es otra guitarrista Jack White Bueno, es casi lo mismo Y luego Ya está preparado O confirmado X-Men Apocalipsis Que ya lo hemos nombrado En cinsubscriptores.com.ar Pactado el estreno Para el 2016 ¿2016? 2016 X-Men Apocalipsis ¿Cuántos X-Men hay ya? ¿Tiene el listado ahí usted? Hay 3 2 5 Creo que sí 6 hay hasta ahora O por lo menos Se va a estrenar en la sexta Ahora Ah no Tenés razón Hay 7 Y ya que estamos Finalizando Estamos finalizando Ya están los estrenos X-Men Bicicleta verde Y aire libre Exactamente Las tres estrenos de la semana Y esto nos da pie A las pornógrafas Que se sientan acá en la mesa Y nos dicen por ejemplo No, en la mesa no nos sentamos No quieras hacernos hacer Un espectáculo acá Es el primer paso Y nos querés desnudar Arriba de la mesa Pero que ¿Cómo pasó De sentarse a desnudar? Te respeto Pero Ya son las 12 ¿Podemos hablar así? Y 56 Entonces ahí tenemos ¿De qué va a tratar Un poco pornógrafas hoy? Bueno Tenemos un invitado Que viene a presentar De su libro Su segunda novela Sí Es un libro Muy buena ¿Su libro es erótico? No Pero tiene toques ahí De sexo Y de desamor Y de crime Radio caliente de nuevo Radio caliente Después tenemos A mañana de la canal Que va Seguramente va a estar Tirando alguna bomba Como siempre Bien Qué lindo de eso Y bueno Y qué opina De cómo viven Las mujeres En Arabia Saudita Que deben Solamente No Al revés Para mí tienen abajo Para mí están en bolas Bien Tienen una túnica Y abajo nada ¿Sabes que cuando Vamos a hacer una confesión Cuando nosotros Vinimos a la radio Pensamos que Porque somos unos perversos Que las pornógrafas Se desnudan Que hacen el programa en bolas O sea que por ejemplo Sacan una teta O teniendo relaciones Ustedes se van temprano Bueno nosotras Hacemos el programa en tetas Tenés una bufanda puesta No me podés decir eso Bueno porque vengo de la calle Hace mucho frío Me cuido la garganta Tenés que entrar en calor Hay que entrar en calor Con unos whiskies Y después Cuando ustedes se van Nosotras nos ponemos en tetas Hacemos el programa en tetas Uy pero entonces Nos tenemos que quedar Cuidado me dijiste Bueno Antonia dice Que como no tiene muchas Que no pasa nada No pero Nos gustan Nos gustan todos No importa No importa Nos gusta la variedad Chicas grandes Medianas Si están De lo que sea Nosotros agarramos Porque nos falta un poco Y cuando hay hambre Usted no tiene tetas No bueno Pero también nos pueden La radio tampoco Vos un poquito igual tenés Tengo un poquito Un poquito de pecho Un poquito de los pesos Que hayan subido Pero bueno Los dejamos Hacen Hacen No tanto No te creas Sé que me aumentó la cuota Entonces dejé Es complicado Bueno nos vamos La dejamos a la gente Con las pornógrafas Nosotros Dos horas de programa ¿No? Hasta las dos ¿Cómo hacen? Hasta las dos de la mañana No sé Tomamos ¿Qué tal? Aditivo No, no Tomamos Coca-Cola Cola En cola Bueno No, en la cola No Perdón Dicen que mandar Mandar alcohol Hay una ¿Sabe de estas fiestas sexuales en Perú? Que no No, no No estamos al tanto Me gusta esto ¿De dónde lo sacaste? Es hermoso Estas fiestas sexuales en Perú Le voy a contar Que lo leí esta semana Que es precioso Son Muchachos Se paran En ronda Como se acuerda Al juego de la silla Con el pene casi erecto Flaxido Flaxido Pero es casi Porque eso decía la nota Y las chicas van Mordito Eso se llama la ruleta La ruleta sexual Ah, y gira Y donde entra entra Y el pinga ponga Exactamente ¿Y qué piensa de eso? Muy bien Hay que practicarlo más Pero no hay una tendencia a enfermedades ahí No, no hay que usar preservativo Siempre Siempre De hecho salió el de Aymar Aymar, Neymar No sé Neymar Ahí está Salió el preservativo ya en Brasil De Neymar Para el mundial Qué lindo Perfecto La camisinha La camisinha Obvio Vosotros no 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 Bueno, bueno Yo viví en Brasil Bueno, perfecto De 23.59 nos vamos La dejamos Gracias Martín por venir Liro Lai Juan Catriel Diego Matías Claro, es verdad Ustedes Pablo Pablo Andrés Y bueno Ana Ahí Qué onda Parece una revista De los 70 Parece una revista Pero sabés que es muy interesante La película Así que si podés mirarla Ahí ya vamos mal con el nombre Pero bueno, no importa Bueno Me gusta Baraglia Bueno, solo se lo voy a dudar Me gusta Baraglia El Celeste sí también podría salir En tetas acá al aire El Celeste sí de gauchita Sí Listo, listo Nos vamos con eso Así nos vamos Esto fue Sin Subtítulos La gran estafa De People Producciones